¡Buenos días, señores y señores! ¿Qué tal? Son las 8 y 30 segundos, puntuales, como siempre, a nuestra cita de cada jornada. ¡Qué placer! No sabe usted la alegría que nos da hoy, viernes 1 de agosto, cuando alrededor de 3 millones de desplazamientos son los que se esperan que se produzcan a lo largo de la jornada de la operación Salida y Retorno y de Encuentro en las Vacaciones. Que de verdad que nos encanta el saber que está usted ahí para terminar esta semana del despertador aquí en Radio 12 a través de las frecuencias de 12 Televisión. Dos horas en dos partes, hasta las 9 repasaremos lo más importante de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días y a partir de las 9 les hablaremos de un cine flotante, tendremos la oportunidad de disfrutar, incluso saborear, al menos nosotros aquí, unas propuestas de cócteles, eso sí, sin alcohol y alguna que otra cosita más que no quiero desvelarle para mantener un poquito la emoción. Bueno, ahora lo que toca es presentarles a los miembros de la última mesa de este despertador que está formada por el secretario general de COEPA, Fermín Crespo, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Por la concejal del Partido Socialista en Gijona, Isabel López, muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Y por el escritor y periodista Alejandro Rieda, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Como usted ocupa el asiento del invitado, nos gustaría conocer cómo es un poquito la faceta de un escritor en Alicante, alicantino y que escribe sobre mafias. Difícil, siempre es difícil. La verdad es que es complejo. Ser escritor es complicado, esa coletilla siempre cuesta mucho ganársela. Y la verdad es que en Alicante más todavía, porque estamos fuera un poco de lo que es el circuito, podríamos decir, normal y lógico de la gente que publica y está un poco al día en todos los medios. Agradecido por tu invitación y, bueno, peleando todos los días y haciendo poquito a poco lo que nos dejan hacer. Cuesta, porque estamos fuera del circuito donde está la gente que publica más, pero no por estar lejos de las zonas en las que uno se puede documentar. Efectivamente, yo creo que aquí estamos en lo que es el meollo. A mí cuando me llaman de varios medios para colaborar y tal, siempre me dicen que al final es que estoy justo en la punta del iceberg. Y a veces digo que no es la punta del iceberg, sino que estamos justamente en el centro de toda la movida. Sí que es cierto que esta provincia tiene una cantidad bastante importante de crimen organizado y eso facilita el poder investigar sobre este tipo de temas. Además, ayer una rueda de prensa del Ministerio del Interior decía que este año habían detenido a 497 grupos de crimen organizado, nada más y nada menos. Y, bueno, una gran parte de esas operaciones han pasado de una forma u otra por la provincia de Alicante, con lo cual hay que estar siempre alentado. ¿Por qué escribir sobre mafias? Pues porque no lo había hecho nadie. El primer libro que escribí, que fue sobre la mafia rusa, es el primer libro en castellano sobre la mafia rusa en el mundo. No en España, en el mundo. Eso me ha generado poder visitar luego Costa Rica, Argentina, invitado por mucha gente para dar conferencias. Nadie se presenta en su tierra, es verdad. En la Universidad de Buenos Aires, tengo su libro de referencia en criminología. Es decir, lo que se hizo fue un trabajo, creo que importante, pero para sobre todo documentar algo que no estaba documentado en ningún, de habla hispana, en ningún sitio. Y con el tema de la mafia china, más o menos igual. Es decir, el primer libro sobre crimen organizado y sobre ese tipo de movimientos fue también el mío. ¿Por qué? Bueno, porque se te presenta la ocasión y uno la aprovecha. Y en casa, la familia, los amigos, cuando dice, porque en algún momento se comenta, que estoy intentando escribir un libro, recopilar información, datos, sobre la mafia rusa. Bueno, es que mi casa es tan acostumbrada, o sea, que yo sea un tipo raro. Entonces, no lo vieron con demasiada, no sé, con demasiada sorpresa. Sí que es verdad que todo el mundo te pregunta, ¿tienes miedo o tal? No, no puedes tener miedo. Yo recuerdo una de las primeras entrevistas que tuve con uno de mis contactos en la Guardia Civil, que me pasaba información, y me sigue pasando de vez en cuando, y me decía, Alejandro, la mafia solamente mata por dos motivos. Uno, porque le debes dinero, y el otro, porque le faltas al respeto. Bueno, procuro no cometer ninguno de los dos errores, es decir, ni les he pedido dinero prestado, ni procuro cometer el error de faltarles al respeto, les tengo mucho respeto, y sé muy bien dónde piso antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué esta zona es tan agradecida y le resulta tan interesante a esta clase de gente para operar y sobre todo vivir? Bueno, yo creo que hay varios motivos, pero yo creo que lo vamos a entender todo muy fácilmente. Esta provincia tiene la suerte de tener un aeropuerto internacional, un aeropuerto muy importante en toda España, como es el aeropuerto de Alicante, y a partir de ahí yo puedo vivir en Alicante, disfrutar de sus 360 días de sol, y matar a alguien en Polonia, porque si no vuelo directo, con escala puedo llegar a cualquier sitio. Y luego hay otro motivo que también es muy sencillo, y todos lo vamos a entender, es que nadie pregunta nada. Es decir, yo recuerdo, tengo un amigo que vive en Estados Unidos, que me decía, yo llegué a mi casa, a la casa que había alquilado, y a la media hora llegaron tres vecinos con una tarta presentándose de, hola, ¿y tú quién eres? Bueno, no estaban interesados en presentarse, sino en saber quién era yo. ¿A quién ocurre eso? Aquí podemos decir, bueno, ocurre, no lo vemos en la televisión, ha matado a no sé quién, y los vecinos, pues parecía buena persona, yo no hablaba con él, pero parecía, y es un poco esa no comunicación entre quién tenemos enfrente de vecino, el que genera muchísima impunidad. Es decir, esta provincia no solamente al ver el crimen organizado, también vemos operaciones de la Policía y la Guardia Civil que detienen a gente que en Inglaterra había asesinado a 10 personas y aquí era un ciudadano ejemplar. Es decir, creo que estamos un poco aislados de nuestros vecinos y eso genera también, pues, un paraíso perfecto para este tipo de personas que dicen, si no sabe quién soy, si no ha visto la televisión y no sabe quién soy, pues perfectamente puedo pasar desapercibido. Bueno, dos, tres diferencias más importantes entre mafia china y mafia rusa. Las diferencias son muy puntuales. Las mafias, todas en general, funcionan de la misma manera, todas tienen un denominador común que es ganar dinero. Hay un capítulo del libro Gomorra de Roberto Sabiano que a mí me gusta mucho, el protagonista del libro le pregunta a un chino, ¿cuál es tu triada? ¿Cuál es tu banda? Y él dice, mi triada. Son tres, el yuan, el dólar y el euro. Esa es la triada de la mafia china. Y al final, pues, todas las mafias se parecen en ese sentido. Es decir, si hablamos de diferencias o queremos hablar de diferencias, tenemos que hablar de puntualidad, una cosa muy, muy curiosa. Y suelen ser, pues, ritos, leyendas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo que se genera un poco, que también es, pues, eso, a partir de ahí, pues, son peculiaridades muy puntuales. La mafia china es una mafia o un crimen organizado que es muy complejo de entender, principalmente porque, como occidentales, se nos escapa muchísima cultura oriental y a partir de ahí, claro, cualquier cosa que hagan o que dejen de hacer nos parece curioso. Nos parece, oh, esto es muy... Pero tienen una serie de historia que, bueno, que les genera a ellos mismos una serie de ritos que les hace muy singulares. La mafia rusa, la mafia rusa... Realmente, ¿por qué empecé a escribir yo el libro sobre la mafia rusa? Bueno, porque yo escuché en una ocasión, en una película o en una serie, que existía una ley de los ladrones. Y dije yo, oh, la ley de los ladrones. Y empecé a investigar. Y en español no había nada, bueno, pues, entonces empecé a investigar en inglés, en ruso, con una amiga que tengo que me iba traduciendo y conocí la ley de los ladrones. Tienen un decálogo, tienen unos mandamientos, ¿verdad?, que deben cumplir. Y eso les hace distintas a otras mafias, como puede ser la italiana o como puede ser otro tipo de crimen organizado. Bueno, y como se dice en el mundo del cine, ¿y el largo, para cuándo? Bueno, pues ahí estamos. Seguimos escribiendo. Esto es un mundo muy complicado. Y más ahora con las crisis. La crisis también afecta a la literatura. Y bueno, pues ahí estamos peleando por publicar más cosas, por seguir haciendo. ¿Se quiere unir a la tertulia? Sí, por supuesto. Vale, pues vamos para allá. A ver, comentábamos. Domingo, el fin de semana pasado, se celebró el Congreso Federal del Partido Socialista, en el que se elige a Pedro Sánchez como nuevo secretario general. Bueno, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que un país, una democracia necesita partidos sólidos, partidos fuertes, partidos con proyectos que permitan tanto una buena alternativa como la posibilidad de hacer una oposición leal, pero contundente y fuerte, porque la evolución de los países depende mucho de la gestión política. Y si no hay una presión suficiente, una tensión suficiente sobre la gestión, pues no se ha avanzado lo suficiente. Yo creo que es una buena noticia. El Partido Socialista lleva mucho tiempo intentando recuperar su rumbo. Yo creo que es un buen momento. Y de cara a las próximas elecciones, pues seguramente escucharemos cosas muy interesantes. Yo creo que hay que esperar, como siempre, que haya un nuevo líder. Pero bueno, yo creo que es esperanzador con respecto al escenario democrático en general. Bueno, yo para comenzar a decir que estuve allí, formé parte de ese congreso donde, más que elegir, se ratificó a Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Y destacar que ha sido un hecho histórico. Por primera vez los socialistas hemos elegido a nuestro secretario general por primarias. Todos los afiliados, las juventudes han podido opinar, elegir entre tres candidatos, tres muy buenos candidatos, Fernández Tapias, Pérez Tapias, disculpad el lapsus, Pérez Tapias, Madina y Pedro Sánchez. Y pues la verdad es que ha sido un congreso muy interesante, por el espíritu que se respiraba, con muchas ganas, con muchos proyectos, y con un objetivo claro. Hay que salir de esta y el Partido Socialista es clave para lograrlo. Yo iba a decir que lo que han conseguido es generar ilusión. Sí, ¿verdad? Principalmente un partido potente, como es el Partido Socialista, lo que ha generado es una ilusión de un nuevo líder, unos nuevos tiempos, nuevas caras. Yo algunos los conozco, ya hace ya bastante tiempo, en mi época universitaria, pero sí que es verdad que, bueno, se vienen un poco a lavar la cara de un partido que ha sufrido, yo creo que un castigo importante en las últimas elecciones europeas y que, bueno, vienen a decirnos que ellos también saben leer entre líneas lo que está ocurriendo y, bueno, ponerse las pilas. Yo estoy ilusionado. A mí me gusta el resultado. Veremos ahora el camino que hay que recorrer. ¿Con ilusión se pueden ganar unas elecciones, solo con ilusión? Bueno, solo con ilusión, no, pero sin ilusión no se ganan. Eso seguro. Yo creo que movilizar a las sociedades, sobre todo, bueno, pues yo creo que las instituciones europeas han abierto una nueva vía que en este país ha abierto quizá el pool político para las presencias, pero en un país que tiene concentrada el mayor peso de los votos en dos grupos concretos y una clase media que define su voto en función de las condiciones del momento y de sus preferencias, que suelen ser unos dos millones de votos que van cambiando de posición, sin ilusión desde luego a los que tienes que ilusionar que son, no los tuyos, que generalmente los movilizas y los llevas en un buen porcentaje, sino a esa clase que no tiene un partido definido y que vota en función de sus intereses y de la oferta, pues yo creo que esto siempre es importante. Bueno, yo creo que el Partido Socialista somos muy conscientes de lo que está ocurriendo. Hemos perdido muchos votos, muchos. Pero también hay que tener en cuenta que hemos sido un partido que hemos gobernado, somos un partido de gobierno, que hemos estado ahí y hemos dado respuesta a las necesidades de la gente y que nuestra voluntad es seguir haciéndolo. Y si estamos pasando por estos procesos de primarias es porque estamos escuchando y vemos lo que la gente pide y estamos intentando dar respuestas y que somos un partido que ve las preguntas y busca las respuestas. De vez en cuando nos equivocamos, habrá que reconocerlo todo, pero que está en nuestra voluntad corregir los errores y seguir escuchando a la gente, seguir convenciendo y seguir sumando, porque está claro que un partido lo que tiene que esperar es a gobernar y no se puede gobernar si no tienes votos detrás. Y la gente tiene que ser consciente de que son al final quien decide. Vamos de cara a unas próximas elecciones municipales y autonómicas y después vendrán las nacionales. Vamos a ver qué ocurre, pero yo recordar que más que los partidos lo que puede hacer un partido y todos estos procesos, que lo que se busca es recuperar la confianza de la gente y la ilusión, porque con ilusión solo no se gana, pero sin ella desde luego está claro que los partidos no van a ningún sitio. Sí, yo creo que eso lo que ha dado ha sido un cambio de timón, ha vuelto a sorprender un poco a la ciudadanía, veremos si consigue despertar más ánimos a parte del mío, que a mí casi me tienen convencido, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es que el panorama político ha cambiado en estas últimas elecciones, ha dado un giro importante, han aparecido nuevas fuerzas que vienen dando fuerte, y a partir de ahí yo creo que el PSOE, el Partido Popular, los partidos, el pibopartidismo, el famoso pibopartidismo, creo que tiene que empezar a ponerse un poco las pilas, quizá a lo mejor se han domido un poco los laureles, en esto de que al final era cuatro años tú, ocho años tú, luego yo, y ahora cambia un poco el panorama, a partir de ahí veremos qué ocurre, la ciudadanía siempre es inteligente a la hora de elegir y de hacer, lo que sí que es verdad es que el panorama, la crisis esta que nos ha machacado y nos ha dejado muy tocados, a todos, de alguna forma o de otra, creo que también ha despertado una conciencia política que a lo mejor antes no existía, es decir, ahora todo el mundo habla de política, quizá hemos recuperado, creo yo, la ciudadanía, un poco esa pasión que se había ido perdiendo con, no sé si es mi partidismo, pero sí con una situación política en donde pues eso, había una especie de alternativa siempre y tal, con lo cual hemos generado yo creo que la gente ahora, yo tengo un amigo, ayer comía con unos cuantos amigos y me sorprendió, porque el que hablaba de política antes era yo solo y todo el mundo me decía que era el bicho raro y ahora no, ahora eran ellos los que me decían, ¿por qué no sé qué? y yo decía, madre mía, si es que fui yo el que estuve callado toda la comida y mira que yo me cuesta callarme, pero sorprende y alegra que la gente pues se implique más en todo este tipo de cosas. Bueno, fundamentalmente además ahora viene un proceso muy largo para el partido, tiene primarias en todos sitios, tiene que armar un programa nuevo, pero yo creo que en el fondo de esta cuestión lo que se está planteando es el propio sistema político, yo creo que hay que empezar a mirar al ciudadano como después de 40 años de democracia, como unas personas que ya tienen unos criterios más definidos, que buscan partidos más abiertos, que buscan participar mucho más, poder exigir mucho más en la cercanía a sus representantes y eso pues los partidos ahora mismo se han convertido en estructuras monolíticas, difíciles de entrar, de salir, bueno, yo creo que se está pidiendo muchas más cosas solamente con cambio de líder, de líderes, que supongo que esto irá pasando en el resto de partidos, sino que yo creo que estamos en un nuevo escenario que necesita nuevas respuestas, nuevas respuestas de organización social, de participación ciudadana, de movilización civil y también de conexión de las instituciones con sus representados, porque ahora la comunicación, bueno, hay muchas formas de llegar al conocimiento y eso produce también que la gente tenga una opinión muchas veces mucho más formada o algunas veces mucho más deformada, pero más información desde luego tiene. ¿Algo más a este respecto? Que es un gusto escuchar a Alejandro decir que la gente se preocupa por la política porque es que sin política no podemos vivir, hay que criticar, habrá que indignarse, habrá que despotricar, pero hay que participar entre todos porque forma parte de nuestro sistema político y cualquier otra cosa es hablar de otro tipo de sistemas de gobierno que desde luego nos convence mucho menos de en el que estamos. Bueno, más de política. En este caso, reforma fiscal. En el último Consejo de Ministros que se celebra hoy antes de vacaciones, se aprueba un gran paquete de medidas que entrarían dentro de esta reforma fiscal. No se empezará a notar hasta el 1 de enero, que es cuando entra en vigor, pero bueno, a priori, ¿qué esperáis? Bueno, es necesaria, es decir, este país tiene un sistema, habrá que ver cómo queda la foto final de la reforma fiscal. Yo creo que hemos sufrido en los últimos años un incremento impositivo, una situación de mucha tensión en los particulares y en las empresas, tensión de la fiscalidad, que es una de las más altas de Europa, y yo creo que hay que hacer un aterrizaje suave para que muchos más contribuyan y se contribuya mucho mejor, ¿no?, para que además nuestras empresas sean más competitivas y la gente disponga de más recursos para vivir y gastar. El consumo interno no se va a movilizar, si no hay dos cosas es un sistema fiscal que te permita disponer de liquidez y una segunda que es una situación financiera de recursos disponibles para prestar que permita a los ciudadanos consumir. Y la economía está haciendo un gran esfuerzo en el exterior, con el turismo y la exportación, pero también necesita para tomar oxígeno y generar puestos de trabajo un oxígeno interno, que es generar más consumo, que la gente deje de tener tanto miedo o tanta incapacidad para consumir y tenga la posibilidad de consumir algo más, y eso también contribuirá notablemente al crecimiento, ¿no?, que ayer vimos unas cifras estupendas, ¿no?, que estamos en niveles ya de 2007, pero que debe ser un crecimiento tendido en el tiempo, ¿no?, y eso para eso la reforma fiscal tiene una gran incidencia. Yo tengo que reconocer que le tengo muy poca fe a esta reforma fiscal, por lo que conozco de ella, son las rentas medias las que continúan aportando más. Yo leía un artículo en el ABC después de hacerse público el borrador y ponía diferentes ejemplos de lo que era la aplicación de esa reforma fiscal dependiendo diferentes situaciones. El que se me viene a la memoria ahora mismo es el de un ejecutivo del IBEX, cobraba 3 millones de euros, pues con esta reforma fiscal se ahorraba 200.000 euros. Parece que estará muy contento esta persona. Yo creo que esta persona ganando 3 millones de euros se debería poder permitir aportar 200.000 euros, ya que estamos hablando de cifras exorbitantes y mareantes, pero yo creo que en la situación en la que estamos ahora el país no se puede permitir que esta persona no aporte 200.000 euros a todos. Y, sin embargo, en las rentas medias otra vez, la gente que menos tiene, los que siguen soportando la mayor presión fiscal en este país y eso es lo que no puede continuar así. Está bien, a ver, me explico. Estamos en una situación difícil y hay que colaborar, pero colaboremos todos, que no seamos siempre los mismos o que si se aplican ciertos porcentajes que haya alguno corrector que no permita que estos grandes sueldos se salgan y otros sueldos más modestos sean los que soporten una presión fiscal mayor. Yo, de verdad, me gustaría equivocarme, pero le tengo muy poquita fe a esta reforma fiscal. Yo estaba pensando, mientras que estabais hablando, y yo pensaba en mí. Yo me considero clase media, luego hago lo que puedo, y considero que las alforjas las llevo yo en esta situación de crisis como ciudadano. Lo único que hago es pagar. Yo veo cuando me ingresan el sueldo, ahora estamos a final de mes y ya me lo habrán ingresado, y veo al final lo que me queda, lo que me da limpio. Y lo que me queda limpio es poco. Hablábamos de fomentar el consumo. Sí, claro, habría que fomentarlo. La reforma fiscal, yo no tengo ninguna, pero no por nada, porque al final nos subieron diciendo que iban a bajarnos luego y que íbamos a quedarnos como estamos. Nos han bajado, pero no es lo mismo. Ya hemos perdido poder adquisitivo. No hacemos más que poder perder. Y no las grandes rentas, es decir, los mileuristas. Y hoy ser mileurista es un privilegio, es un chollo. Yo me considero un afortunado de la vida, y soy mileurista, pero me considero un afortunado, y puedo pagar mis facturas, y bueno, llego renqueante a final de mes. La reforma fiscal, pues al final nos ocurre siempre lo mismo. Bombo, platillo, y luego veremos a ver hasta dónde nos llega al bolsillo. Ojalá podamos consumir más. Yo estoy encantado, me encantaría poder salir todos los fines de semana con mi mujer a comer, a cenar, a salir, a tomar una copa, pero no podemos hacerlo. Con lo cual, me encantaría que la presión fiscal se nos levantara un poco, sobre todo a las rentas medias, ¿vale?, para poder disfrutar. Este gobierno, desde mi punto de vista, a veces parece un pollo sin cabeza, que es el único que corre hacia un lado, corre hacia otro. Y yo he corrido por muchos medios de comunicación, hablando de la ley de justicia universal. Nos pasa siempre lo mismo. Se está legislando una serie de cosas, se están haciendo una serie de historias, que a la larga estamos viendo que no funcionan. La ley de justicia universal ahora está siendo muy criticada. Veremos a ver qué es lo que pasa con la reforma fiscal y con otro tipo de leyes. Sí, sí, no, sí, estoy absolutamente de acuerdo que la reforma fiscal no va a resolver nada, pero es el camino para retornar donde estábamos, por lo menos. Y yo creo que hay dos elementos, que mucha más gente contribuya, que eso también es importante, en un país donde hay una importante todavía cantidad de economía que no está regularizada, y eso es un balón de oxígeno impositivo y que también ayuda a aliviar. Y que, obviamente, si no se baja la imposición a las empresas, pues este esfuerzo que han hecho los siete últimos años para ser competitivas, pues lo están perdiendo por dos vías, fundamentalmente, uno el de la energía y otro el impositivo, y la falta de financiación, si puede ser la tercera. Y eso, pues un gobierno tiene que contribuir a resolverlo. Las tres cosas, que más gente contribuya, que la gente contribuya, contribuya mejor, adecuado a sus capacidades y a sus posibilidades, y la tercera, que haya una financiación que permita que la economía se mueva. En la economía todas las piezas son de un puzzle y hay que ajustarlas para que, además, el puzzle después salga bien. No puedes tener unas piezas muy grandes y otras muy pequeñas, porque al final no se equilibra. Por ejemplo, las empresas siguen pagando en seguridad social en España, seguramente de las más elevadas de Europa, y la financiación la estamos pagando la más cara de Europa. Y así podríamos seguir diciendo, y a pesar de eso, nuestras empresas están siendo competitivas y eso está generando trabajo. Bueno, yo creo que la reforma tendrá que dar muchas vueltas. Si esta es la primera, habrá alguna ronda más, seguro, porque hay cuestiones que incluso estaban en el programa electoral, como reducir las cuotas sociales, en dos puntos de seguridad social, a las empresas, y eso no ha ocurrido. Y, bueno, otras elevaciones fiscales, como el cueste de las pymes, algunas aportaciones que están dando pocos resultados, como montar una empresa con muy poco dinero. En fin, bueno, hay muchas cosas que mejorar y la reforma fiscal es una herramienta. Si no se utiliza bien, en seis meses lo veremos y lo veremos después en las elecciones municipales, seguro y las autonómicas. Que nos quedamos sin tiempo, no podemos esperar ya más. Y estamos viendo muchas decisiones tomadas pensando en simplemente en ahorrar o en otras cosas, como la ley de justicia universal que mencionaba Alejandro, y que estamos viendo que ha puesto en la calle a grandes delincuentes y que, además, en contra del criterio de los jueces y que, además, ahora parece ser que se está dando marcha atrás para volver a detener a la gente que se ha puesto en la calle. Que no es más igual que en la reforma fiscal, no estamos para perder tiempo con inventos. Hay gente en el gobierno con experiencia que sabe a dónde vamos, que nos están llevando, que nos lleven bien y que piensen en todos, que piensen en las rentas medias, que piensen en los que no tienen, que piensen en las empresas y en los autónomos. Los autónomos de este país también son de los que más difícil lo tienen y que más tienen que pagar, incluso sin tener ingresos. Se pueden hacer muchas cosas y es que me da la sensación de que no se hacen todas esas cosas que se dicen o que tan obvias son y pueden hacerlo. Bueno, otras veces se me habéis oído decirlo, que lo hagan, que están gobernando, si se sabe qué es lo que ocurre y que una vez puestos, qué se recauda y qué no. Luego vemos que hay otras decisiones como con el último banco rescatado que se ha puesto a la venta, que prácticamente ha sido a precio de saldo. Con ese dinero que se ha dejado de ingresar, prácticamente se han pulido todo lo que se ha dejado de gastar en educación. ¿Dónde está esa balanza? ¿Qué es lo que pesa más y qué es lo que pesa menos? Hay muchas cosas que repensar por parte de las decisiones de este gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que al final, bueno, pues el ciudadano es el que paga y ese es el problema. Los inventos, siempre decía, hay que inventar con caseosa, ¿no? Bueno, pues al final creo que el ciudadano es el más perjudicado siempre en las decisiones que se van tomando y al final lo vamos sufriendo. Coincido con Fermín en el sentido de que, bueno, ahora veremos en seis meses y efectivamente, en 2015 está aquí a la vuelta de la esquina. Vienen unas elecciones y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a pensar, a ver qué tenemos que hacer, qué vamos a ver y cómo vamos a funcionar. Esperando nos quedamos. Bueno, yo... No tenemos otra medida. Yo sigo pagando impuestos y, bueno, esperaremos a ver y luego decidiremos con nuestro voto. Claro, pero yo creo, estoy convencido que sí que se ha abierto una conciencia social mucho más elevada y mucho más crítica, ¿no? Una situación tan prolongada de bonanza como la que vivimos, a docena un poco, todo es fácil, pocas cosas se valoran. Yo creo que estos siete años de durísima tránsito por el desierto, yo creo que nos han enseñado a valorar mucho más las cosas a valorar mucho más las decisiones que toman quien las toma y nos empieza a hacer más exigentes con aquellos que toman decisiones, ¿no? Porque muchas veces, pues como la financiación autonómica, que, bueno, es algo que todo el mundo parece que es muy sencillo de resolver. El otro día, el propio impulsor o analista que es el asesor de Montoro decía que para mil millones tampoco es tan difícil, pues resuelva lo, oiga que esta comunidad necesita una sanidad y una educación y unas infraestructuras y unas inversiones. Quiero decir que para esto yo creo que el ciudadano debe tener, manejar esa información y hacer uso de ella y la herramienta que tiene que su crítica y su voto, pues tiene que utilizarlo de una forma adecuada. Último comentario y nos vamos a ver la prensa. Si queréis aportar a alguien más. Vamos a ver la prensa. Vale. Vamos a ver la prensa. Vamos a comenzar el repaso a la prensa de hoy, por favor, como siempre, con los periódicos de tirada nacional y luego ya nos quedaremos con los que están con un corte más cercano a nosotros, los locales y regionales. A ver si podemos empezar por el mundo, el país, el ABC, y comentamos, ahí está. La portada del mundo del titular, Empresarios pagaban al hijo de Puyol por temor a represalias. La foto de portada es la que se hizo ayer el selfie, que está dando la vuelta ya en las redes sociales, en el que se hicieron el pivot de la selección española y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Economía, en este caso, que llega desde Argentina, la crisis de Argentina arrastra a las bolsas de Europa y América y Sierra Leona se suma a Liberia y decreta estado de emergencia por el brote de ébola. Y Hacienda ha recaudado en dos años 25.000 millones por la subida de los impuestos. ¿Comentarios a estos titulares? Bueno, yo creo que estamos, el titular principal pues recupera alguna imagen ya vivida, ¿no? De otros casos similares en la relación de la política y la empresa que yo creo que afortunadamente tienden a una mayor normalización, ¿no? Yo creo que pues hemos vivido una época quizás poco acertada en ese sentido en algunos casos. La mayoría que yo lo quería destacar son situaciones normales y relaciones normales. Es decir, los empresarios y los políticos tienen que tener una relación sana que ha permitido que esta sociedad crezca. Lo que pasa es que lo que se conoce son pues algunas relaciones poco adecuadas, ¿no? Yo creo que eso pues se está depurando adecuadamente en los tribunales y que yo creo que bueno, vamos hacia una etapa mucho más normalizada y que bueno, pues la objetividad sea lo que tenga que primar en las relaciones entre el mundo empresarial y los concursos, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que que eso... Ay, perdón, perdón, no te quería cortar, ¿has acabado? Sí, sí, sí. Discúlpame. Que me venía a la cabeza el tema con el que ha empezado esta tertulia, los libros de Alejandro y las mafias rusas-chinas, fíjate, el titular que nos aparece aquí en el mundo da que pensar. Y también me vienen a la cabeza las palabras de Artur Mars sobre todo esto que le daba relación a Pucho el padre, Pene, compasión, pues debería explicarse que le dé compasión a una persona que de favor de esas cantidades... Pene, compasión, perdón, y son asuntos privados en los que tampoco hay que... Ah, privados, mira, me había perdido esa parte. Me parece que con lo de Pene, compasión ya me había anulado entendimiento y no había llegado de... Pero es que son... Es complejo. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo estos últimos años que estamos viendo de la política han sido un poco lo que ha generado también que la conciencia ciudadana hacia lo que estaba viendo. Sí que es cierto que ha caído un tótem, un tótem de la democracia como es Jordi Puyol, que bueno, que parece que... Yo tengo amigos viviendo en Barcelona y todo el mundo te dice Ah, pero es que todo el mundo... Era un secreto a voces, ¿no? Sí, pero bueno, pero al final lo que prima es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es que estamos viendo constantemente y el mundo es un periódico que está sacando y muchísimas conversaciones no hay que irse hasta Cataluña muy cercanas incluso a la sede de esta propia televisión aquí al lado está el ayuntamiento y estamos viendo cosas que ponen los pelos de punta. Sí que es verdad que bueno, que el ciudadano en pocos meses va a tener que decidir y habrá que empezar a concienciar a la gente de que no se puede premiar a la gente que se lo ha llevado calentito es decir, no se puede entender que el servicio público al final sea un servicio privado y creo que cada vez más gente es consciente de que cuando uno es elegido es para representar y para hacer por los demás no por beneficio propio. Para servir. Efectivamente. Es un servicio público, ¿no? La conciencia como... La política como una... Como lo que es. Realmente es una acción de servir a la ciudadanía y al colectivo defendiendo unos ideales, ¿no? Que yo creo que eso es lo correcto y generando una relación sana estable y de trabajo y de voluntad con la ciudadanía que es al final que tiene que votar pero al final la que mueve la economía es decir, el mundo se mueve gracias a los pilares sociales no hacia los políticos. Yo creo que bueno pues este es casi el fin de una época que acabará pues con todos los casos que están en marcha y que desgraciadamente la justicia pues no es muy rápida en ese sentido que deberían estar resueltos quizás y estaríamos en otra etapa, ¿no? Yo creo que es un ciclo casi que cerramos que se cierre cuanto antes y que bueno pues empecemos a respirar esa normalidad que no le viene bien a esta provincia que está en el foco negativo por muchas cuestiones y esta es una, ¿no? La cuarta provincia de España solo sale en la prensa nacional por cuestiones vinculadas no realmente a su crecimiento a sus capacidades a sus potencialidades que son muchas sino por cuestiones negativas. Yo creo que voy a superar esto cuanto antes porque no merecemos una mejor posición. Bueno, como el resto de noticias más o menos se repiten en las portadas que vamos a ver cambiamos a otro periódico y seguimos comentando los titulares aquí está ABC la gran imagen España vuelve a la recuperación en solo dos años el producto interior bruto crece ya a un ritmo del 1,2 anual y el paro baja a los niveles de 2011 lo que comentábamos la fiscalía pide indagar si los Cuyol tienen dinero en Suiza y Andorra Hacienda rebajará los intereses de la deuda a las comunidades y también se hace el eco en el ABC de la suspensión de pagos por parte de Argentina Yo creo que hay unas dos opciones importantes en la suspensión o como llama la presidenta nueva palabra que hay que inventar porque no es default lo que dice que le ocurre para que inventar una nueva sí que es cierto que por primera vez España está generando empleo con crecimientos supuestamente bajos por encima del 1% tradicionalmente se suponía que España solo generaba puestos de trabajo solo entraba en números negros en empleo por encima del 2,5% del PIB y esta lo está haciendo con un 1,2 quiere decir que nuestra economía está encontrando otros resortes que le permiten crecer sólidamente y generar empleo por debajo de esa cantidad y eso es una buena noticia porque quiere decir que con un crecimiento sostenido estaremos mejorando la empleabilidad del país la provincia de Alicante está por debajo otra vez de 200.000 desempleados inscritos esa es una buena noticia que nos permite mirar el futuro con un optimismo no excesivo pero sí un optimismo que si hay empleo pues sí moderado un empleo que generará empleo y después confianza que siempre tiene que ir junto la portada de la vez es perfecta es una maravilla de portada la alegría verla aunque supongo que quien haya perdido su trabajo o su casa o esté a punto de perderlo pero se estará ahora mismo viéndose llorando pero bueno vamos a quedarnos con la parte positiva la tendencia parece que cambia espero que sea para quedarse y ahora pues habrá que seguir esperando que no nos queda no nos queda otra quedarnos con la parte positiva pero sin olvidarnos con toda la gente que lo está pasando mal en este país y por la que hay que preocuparse también ahora más que nunca sí yo iba a hacer un análisis muy parecido vamos a ver yo me acuerdo cuando yo estudiaba la universidad había una asignatura que era macroeconomía y una asignatura que era microeconomía ¿vale? entonces cuando me hablan de macroeconomía yo me pierdo porque a la recuperación yo estoy igual de jodido que hace un mes es decir hablábamos antes igual es decir yo sé cómo administro lo que gano soy un afortunado porque tengo empleo y sé cómo lo administro y lo que me cuesta llegar a final de mes y hay que fomentar el consumo y hay que hacer un montón de cosas es decir la macroeconomía cada vez que yo veo estos datos que ¡oh! madre mía pues yo tengo muchos amigos en paro y no les veo salir de ese pozo tengo muchos amigos que les pasa igual que a mí que hacemos maravillas para ver cómo llegamos a final de mes de la mejor manera posible amigos que han tenido un hijo y han visto que han perdido ayudas y que ahora hay que no hay guarderías públicas con lo cual hay que invertir más todavía en los neles y eso es la micro ¿no? eso es el día a día la macroeconomía los resultados son muy pomposos sí es cierto hay resultados pomposos creo que por mucho que lo digan en televisión no nos van a convencer a los que seguimos contando céntimo a céntimo pero ojalá la recuperación llegue somos los primeros las cosas en media los que aguantamos la presión fiscal somos los primeros en desear que esto pase cuanto antes y lleguen tiempos de bonanza y tiempos donde invertir sí fundamentalmente es cuestión de tendencia es decir la sensación de el peligro de tu empleo que bueno la economía tiene una tendencia negativa todo el mundo lo sentimos cuando empieza a funcionar pues la gente tiene una sensación mucho menor y por lo menos este año pues 30.000 personas han recuperado la provincia han salido a la lista del desempleo y han empezado a cotizar a sentirse mejor porque trabajar no solamente es una cuestión económica tiene mucho más y por eso decía que es un optimismo muy moderado todavía que tendremos que ver el próximo año como todas esas modificaciones actúan en la economía y si somos capaces de mantener pues los procesos de crecimiento el turismo este verano parece que va a tener unos datos espectaculares buenísimos las exportaciones en nuestra provincia se mantienen muy elevadas pero después se han faltado otras muchas cosas para que una economía funcione sobre todo que la gente se incorpore y si la gente se incorpora deja de percibir el desempleo y aporta al Estado con lo cual las arcas se mejoran y hay capacidad de invertir es decir es una tendencia obviamente todavía hay 200.000 personas en la provincia que buscan empleo activamente y eso no es un mal menor pero hace muy pocos meses había 230.000 es decir esa es la senda y yo creo que generar confianza y hablar bien de las cosas porque ya sabéis que los titulares en esto también tienen mucha influencia esta semana hemos tenido titulares en expansión el primer gran titular se rompe la tendencia negativa bueno yo creo que eso también tiene influencia aunque todavía hay que trabajar mucho vamos a ver la tercera de las portadas la del país imagino que es la que nos queda ya hemos visto el mundo en la bc ahí está el país la foto es de una madre en Gaza la ANU acusa a Israel ya jamás de violar el derecho internacional la fiscalía volvemos a hablar de los Puyol la fiscalía pide los datos bancarios de los Puyol en Suiza y Andorra Rajoy ofrece a las autonomías flexibilidad de la devolución de los créditos y Argentina vuelve a estar en suspensión de pagos selectiva tocamos ahora un poco lo de Argentina bueno de que forma nos puede si puede afectar pues la prima de riesgo al final las relaciones internacionales tienen esto la globalización tiene muchas cosas buenas pero tiene algunas dificultades cuando los países algunos países entran en quiebra técnica o prácticamente en quiebra técnica pues a los que están en una evolución positiva les puede perjudicar que haya algo más de miedo en los mercados y bueno pues suba algo la prima de riesgo yo creo que España ya está en una posición más sólida y nos va a afectar poco pero no es una buena noticia que un país rico como Argentina con unas potencialidades como Argentina se encuentre en esta situación tan repetida a veces no tiene es un componente ya no diré genético pero vamos muy instalado la sociedad argentina que no le deja salir a pesar de ser visto como un país en sus potencialidades pues podría estar incluido los BRIC tener un papel destacado bueno pues yo creo que en algún momento encontrarán la clave para salir de esa situación vertiginosa de crecimiento de crecimiento hasta situaciones tan complejas como esta desde luego ni la situación de Oriente Próximo ni la situación de Argentina ayuda a que la economía internacional se tranquilice y las inversiones pues se manejen con la tranquilidad que necesita el dinero que es muy miedoso si hace unos años era el corralito nos acordaremos todo y ahora pues Argentina vuelve fondos buitre casi nada el nombre es que un nombre así debería ser algo ilegal prohibido para que nos hagamos una idea de los temas económicos y los nombres que se acaban dando a este tipo de fondos queda que pensar ¿no? algo que se le puede llamar fondos buitre no se podría pensar también que debería estar prohibido o ser ilegal bueno yo le llamo fondos buitre a fondos de inversión porque te viene bien llamarle porque cuando te dieron el dinero cuando te dieron el dinero te vino fenomenal claro ese es el problema yo creo que Argentina está sumida en una crisis constante como comentaba hace un momento Argentina es un país muy rico y sin embargo yo recuerdo que hablaba con unos amigos argentinos y me decían decía mal debe estar el país cuando los militares no dan un golpe de estado no debe haber un duro porque si hubiese dinero los militares darían un golpe de estado y decía madre mía que situación pero el argentino lo vive con cierta normalidad este tipo de situaciones ¿no? sí que es cierto que la clase política creo que saliera mal que existe en Argentina y yo he tenido vinculación porque allí ahora ha habido bastantes problemas con temas de mafia china ha habido allí un montón de problemas y además creo que lo que está ocurriendo allí acabará viniendo aquí es decir ha habido muchos tiroteos y muchos problemas con este tipo de crimen organizado y al final yo creo que es un país que pese a la cantidad de recursos que tiene está muy mal gestionado y eso genera pues que tengamos este tipo de noticias ¿realmente creéis que si se consiguiera cambiar extirpar la clase política actual e histórica en Argentina cambiaría algo? porque prácticamente da igual el presidente es una desiductora lo que hago es muy complejo no porque tú pones todos los nombres de los presidentes tiras una chinita y da igual al que le caiga levantas el papel todos en mayor o menor medida por eso decía que parece una forma de vida bueno yo creo que es un país que en algún momento encontrará su camino Brasil que tenía una situación muy compleja pues ha encontrado una vía de escape y un decrecimiento hacia la modernidad y yo creo que evoluciona de una forma favorable y otros países parte de China donde se empieza a desarrollar una economía mucho más capitalista la parte de Rusia corresponde yo creo que hay países que empiezan a encontrar modelos que seguramente no son ni los ortodosos ni los habituales pero que empiezan a desarrollar su forma de vida y una capacidad social yo creo que Argentina lo que necesita es encontrar el modelo que le venga bien y ese acompañamiento entre el gobierno y el país la sociedad que entienda pues que bueno pues ya está bien vivir así en este mare magnum permanente pero yo creo que es que habría que ir allí a tomar alguna decisión supongo y si no sería fácil bueno vamos a ver ahora David los periódicos de corte ya más más cercano a nosotros regional y provincial que hemos preparado para hoy ahí está la información la tasa de la basura sube un 3% en Alicante pese a la avalancha de críticas por la deficiente limpieza el mercado central de Alicante también se agrieta por el deficiente mantenimiento Hernández Mateo cumplirá condena con un modelo suave de una cárcel de Murcia y Fabra se enfrenta a Montoro y rompe la disciplina de voto al negarle el fondo de mil millones y Coepa evitar su apoyo al manifiesto de las pymes contra la corrupción bueno de Alicante y la limpieza es yo creo es el problema más grande que tiene esta ciudad a mí me de vez en cuando varios amigos los grupos estos de WhatsApp y tal yo siempre hago lo mismo hago una foto de mi calle y digo pero cuando acabará la huelga de limpieza porque mi calle siempre está sucia y el otro día hablando con un concejal del PSOE no del PP me decía que es que al parecer en Alicante la contrata no diremos nombres la contrata lo que hace es que tiene que limpiar dos veces por semana a la calle pero como tiene menos efectivos un día a la semana limpia una acera y a los dos días vuelve y limpia la otra con lo cual esa acera siempre está sucia es decir no hay una limpieza real somos la contrata de limpieza más cara de España es decir algo está ocurriendo en esta ciudad y el problema es que también los ciudadanos pues callamos porque en Alicante ese conocido como menfotismo alicantino pues bueno parece como que nos viene nos da igual y tal pero es verdad yo cada vez que viene el IBI que ya incluye la tasa de basura más luego otra tasa de basura que nos han colocado me pongo negro mi mujer me dice es que te pones siempre es que me pongo negro y yo las cosas como son pagamos una cantidad ingente de dinero y nuestras calles siguen sucias a ver lo de no mencionar no es por no mencionar el nombre de Enrique Ortiz si efectivamente si si eso era es otra de las contratas que en Alicante lleva este empresario también envuelto en escuchas y en macrojuicios bueno al final las contratas salen a concurso público y especificando punto por punto cuáles son las obligaciones de la empresa el ayuntamiento adjudica y luego tiene que ser el ayuntamiento quien controle que eso se cumpla es decir que la contrata o la persona que la contrata ese servicio de limpieza puede barrer un día una acera y otro día otra o una vez al mes pero ahí está el ayuntamiento para controlar eso el ayuntamiento tiene ese propio pliego ese contrato habilita al ayuntamiento para imponer sanciones para resentir la contrata para hacer informes esa era la conclusión final yo creo que el tema de las contratas públicas hay que buscarle una solución global y enmarcar unos objetivos y un coste y que bueno pues haya mucha más transparencia no solamente esa sino en todas yo creo que este país tiene que evolucionar mucho en esta cuestión y yo creo que está bien que los ciudadanos se impliquen participen y se preocupen por aquello que les afecte y que valore yo sí quería hacer referencia a un titular que tiene que ver con mi institución del comité de ayer en lo que la CUEPAN esté contra la corrupción obviamente la corrupción no es algo que los empresarios quieran al contrario generalmente eso significa una competencia desleal una posición de dominio para algunos y otros no el colectivo empresarial no puede estar por eso lo que sí que es más concreto es que ese manifiesto hacía referencia a cosas concretas de Alicante una posición de un determinado colectivo con respecto a algunos proyectos y la conservación de un ámbito provincial y no puede estar posicionándose permanentemente con respecto a cuestiones tan puntuales que además bueno pues tendrá que resolver la justicia yo creo que la corrupción nadie la quiere lo que pasa que bueno pues cada colectivo toma sus determinaciones en función de sus intereses y sus posiciones y obviamente la conservación tiene que tener una visión bastante más global contra la corrupción como no va a estar la conservación si la denuncia permanentemente vamos a cambiar nos quedan seis minutos solo otra portada David y seguimos repasando la prensa de hoy las provincias la fundación acerca el Valencia Peterlin pese a la rebaja de la oferta y también vemos una noticia que hace referencia a la realidad económica de Argentina y también a la dama delche ¿qué opináis sobre la realidad del Valencia? ¿con lo que está pasando que el señor Lim si el señor Lim no el señor Lim puede si el señor Lim no se sabe desconozco todo el tema futbolístico y no puedo entrar pero si puedo entrar a una cosa que me saca de quicio y es que con dinero público se pague a equipos de fútbol que pagan auténtica barbaridad en un tiempo en donde estamos hablando de desahucios de pobreza energética estamos hablando de que en este invierno ha habido gente que no podía encender la calefacción porque no podía pagarla se han pagado 80 millones por un tal James que yo no sé quién es y dices madre mía aquí hay unas desigualdades acojonantes y luego creo que al final no hace mucho he hablado con una persona que es muy amiga de Florentino Pérez y me contaba que Florentino Pérez se quedaba sorprendido cuando había gente que no tenía que llevarse a la boca a comer pero que lo increpaba en la calle y le decía págale más a no sé quién y decías ostras pero si el problema debería ser tuyo no debería ser si hay que pagarle más a gente con unos sueldos auténticos millonarios encima que la administración pública como es la consellería o la consellería o la generalidad mejor dicho esté invirtiendo dinero o haya invertido dinero en equipos de fútbol a mí me parece una vergüenza no tengo otra palabra para decirlo Sí, yo creo que el fútbol es un deporte espectáculo y como tal es un ámbito empresarial y debería tratarse como el resto de empresarios y en ese sentido pues tienen algunas ventajas competitivas aunque no compitan más que entre ellos que es pues una en fin más laxitud con respecto a la presión impositiva algunos beneficios de algunos créditos bueno yo creo que todo eso también el Tribunal de la Competencia lo está poniendo en su sitio por lo que decía la evolución natural de la sociedad yo creo que al final el que quiera fútbol será socio y lo pagará y cada ciudad o cada equipo estará donde sus capacidades de decisión a la hora de fichar y sus capacidades económicas le lleven es que ahí vamos rescatando bancos rescatando equipos de fútbol habrá que rescatar también a las personas y una pena que las personas no seamos más conscientes del poder que tenemos que hay que exigir otras cosas no solamente que contraten a jugadores de fútbol que esa situación no ocurre no estoy en absoluto a favor de que se paguen esas barbaridades pero empresarialmente operaciones como la de James están amortizadas simplemente con el merchandising eso se dicen sí otra cosa son temas diferentes otra cosa es que se le ayude al equipo de una forma que no se le ayude al resto de empresarios sean grandes o pequeños ¿vale? eso sí pero que usted por hacer una operación en la que en teoría se juega su dinero sí le salga bien estupendo fantástico si le sale mal luego no venga a mí a pedir claro es que ese es el problema yo siempre me acuerdo en Alicante hemos vivido muchas barbaridades y casi casi nos hemos hecho un poco costra parece como que ya nada nos sorprende pero yo me acuerdo el ayuntamiento compró el Recupery y se lo volvió a vender al mismo a precio de saldo y hizo unas operaciones que yo no sé muy bien lo que nos ha costado como ciudadanos es decir al final vale hay equipos de fútbol es cierto que mueven una serie de dinero que hacen una serie de cosas que generan ingresos hacen que la gente venga a ver el fútbol cuando viene el Barcelona o el Madrid o sea viene más turismo genera una serie de dinero me parece muy bien pero el problema es si el señor ha notado yo eso no lo voy a negar pero si voy a decir una cosa con mi dinero no vamos claramente es una actividad empresarial me parece muy bien que 80 millones los han amortizado oye fenomenal que un empresario que pone 80 millones encima de la mesa en dos días vendiendo camiseta lo haya conseguido a mi me parece fantástico ahora tengamos claro una cosa cada vez que escuchamos que un ayuntamiento va a rescatar y va a rescatar a empresarios que lo que han hecho ha sido mala gestión oye ojo es que aquí yo cuando compré acciones de terra y perdí dinero ¿vale? a mi nadie me rescató a mi no me rescató nadie es una broma pero te esperas mucho en vender sí seguramente fue eso pero no es un ejemplo burdo pero sí que es realidad es decir al ciudadano nadie lo rescata es decir el problema es que cuando yo invierto e invierto mal lo pago yo ¿por qué cuando se invierte tanta cantidad de dinero en vez de perder y decir señores usted ha quedado lo que pasó en el 27 en la gran crisis de Estados Unidos la gente se tiraba por el balcón porque había hecho mal la situación y había perdido dinero ¿por qué no está ocurriendo eso? el Estado está rescatando a mi esto me huele me huele mal bueno última portada vemos lo que trae y nos vamos porque falta un minuto para llegar a las 9 David la última portada de si puede ser prensa nacional si tenemos algo bien y si no lo dejamos aquí ¿de prensa local? perdón de prensa local de prensa local hemos visto la información hemos visto las provincias si tuviésemos la verdad preparada o algo lo vemos y si no pues nada vale pues nada lo dejamos aquí y ya está simplemente comentar que en la verdad y en la información creo que era aparecía una noticia sobre el exalcalde de Torrevieja y si que os pido brevedad a los tres y vamos a hacer un mix por un lado la audiencia de Castellón cita a Carlos Fabra el expresidente de la diputación provincial el 3 de septiembre para comunicarle el ingreso en prisión el exalcalde de Torrevieja ingresó en la prisión de Murcia y Bataller el alcalde de Castellón ha retomado este pasado miércoles la presidencia del partido popular en Castellón tras delegar sus funciones mientras se esclarecían su participación o su implicación dentro del marco del caso Gürtel y demostrarse pues que no no tenía nada pues rápidamente yo creo que es una pincelada lo comentábamos antes la justicia es lenta pero llega y yo creo que en fin ya la gente se da cuenta que el que la hace la acaba pagando y que en fin la impunidad no es algo habitual en un país democrático como este es cierto que la justicia es lenta pero también es cierto que la gente ingresa en prisión pues yo estaba intentando hacer dos ejercicios uno ponerme en la piel de aquellos votantes que depositaron su confianza en Carlos Fabra o en Hernández Mateo que deben estar pensando pensando ahora y en aquellos concejales aquellos diputados que tanto a uno como a otro denunciaron tanto en la diputación de Castellón como en el ayuntamiento de Torrevieja que se estaban cometiendo cosas ilegales y les taparon la boca les llamaron de todo e incluso por la calle probablemente les señalarían diciendo ¿de dónde que vais? pues un poquito de reconocimiento hacia ellos a esta labor que hicieron y la gente cuando vote que se lo piense dos veces o incluso una tercera hay que pensar bien en quién depositamos nuestra confianza Sí, creo que el tiempo de la impunidad está empezando a acabar y creo que nos viene bien a todos los ciudadanos ver gente que ha acampado sus anchas durante muchísimo tiempo haciendo y deshaciendo pues cuando cometen un delito lo pagan y efectivamente poco a poco y lento y más lento que el caballo se ve el malo pero al final pagan sus penas que es lo que como nos tocaría cualquier ciudadano Y que luego si se demuestra que no has tenido nada que ver se te permita volver a perfecto Vamos es que eso es la presunción de inocencia sería uno de los grandes pasos en la política Sí pero yo pienso que vamos a ver este país es un país joven democráticamente y vamos aprendiendo de muchísimas cosas poder ver que gente que ha sido condenada entre pese a todas las friquiñuelas de si indultos que si no indultos que si no sé qué bien son argucias legales pero al final entran en prisión al final al ciudadano tiene que dejarnos tranquilo de que la justicia actúa y actúa como debe actuar cuando uno no es culpable y ha tenido lo que se llama la pena de teleteario ¿vale? me parece también muy bien que se restituya los poderes que tenía por decirlo de alguna forma ¿no? porque es lo lógico y lo normal yo solamente quería decir con esto que seguramente habría que revisar ese concepto de cuando uno tiene que estar en política y no cuando se judicializan las cosas porque en este país se ha pasado de debatirse en los plenos y en los consejos a debatirse en los juzgados ¿no? porque es mucho más fácil tumbar a un político en un juzgado que con una conversación dialéctica ¿no? yo creo que eso habría que repensarlo porque no creo que esté siendo bueno la excesiva judicialización de la cuestión aquel que lo ha hecho mal tiene que pagar pero también hay que valorar que este país cualquier político se le imputa por cualquier caso prácticamente ¿no? yo creo que creo que los jueces si no hay indicios no imputan bueno bien pero aunque haya un mínimo indicio sí sí pero que es muy fácil yo creo que el debate político se está llevando a todos sitios y se está sacando fíjate en qué punto estamos cuántos casos que han acabado en la cárcel es que llega un momento en que el debate en los plenos cuando tú como concejal estás diciendo oiga lo está haciendo mal está haciendo mal es que también es obligación del político que es consciente de esa situación si en los plenos no encuentra una solución es responsabilidad de ir a los juzgados sí 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 si lo que estoy diciendo es sí sí es correcto pero solo digo que el exceso de eso también es malo quiero decir porque se traslada el debate la corrupción es peor la corrupción siempre es mala en todo sitio y es denunciable pero buscar una vía alternativa para resolver los temas políticos también yo creo que hay que buscar un equilibrio celidad yo pienso que lo que hay que pedir a los juzgados es celidad este tipo de casos yo no veo mal y honestidad a los políticos claro sí 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 claro siempre a los políticos se les debe pedir decencia como a todo el mundo como a todo el mundo pero sí que es verdad que la justicia lo que debe es resolver quizá antes para la tranquilidad de todos este tipo de casos para que no haya ningún tipo de efectivamente tú pides bueno pedís todos celeridad yo os pido un favor la próxima vez que quedemos los tres recordadme que empiece por ese tema por la celeridad porque ha estado ha estado bien ha estado animado Fermín muchísimas gracias a vosotros por invitarme feliz verano igualmente Isabel muchísimas gracias y feliz verano gracias a todos Alejandro un placer el mejor mafiólogo de toda la provincia mafiólogo efectivamente no es que me ha gustado me ha gustado lo dicho gracias y feliz verano hacemos una mínima pausa y enseguida enfrentamos ya afrontamos la segunda hora que nos va a llevar entre otros lugares a un cine flotante usted cree que se puede disfrutar de una cena y de una película sobre las olas sin marearse y sin hundirse en la plataforma bueno lo vemos enseguida hasta ahora que nos va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No realices actividades físicas en el exterior durante esta franja horaria. Si notas mareo o cansancio, retírate a un lugar fresco y ventilado. Pasa tiempo en locales con aire acondicionado. Pero recuerda, si dispones de él en casa, la temperatura recomendada es de 24 a 26 grados. Y no olvides subirla por la noche. El cuerpo se enfría durante el sueño. Y recuerda, para cualquier duda, acude a tu centro médico. Yo de que aún no te hayas dado cuenta, pero hay una cosa que me gustaría decirte. Y es que tú lo eres todo para mí. Por eso pienso esforzarme cada segundo. Para que cuando por fin me conozcas de verdad, quieras quedarte a mi lado. Hazte cliente y prueba Bankia 6 meses sin comisiones y sin compromiso. Bankia. Informativos, 12 Televisión. Actualidad. En 12 Televisión estamos donde está la información. Veracidad. En 12TV apostamos por una información de calidad, actual y veraz. Rigurosidad. En 12TV te mostramos la vida tal y como es. Objetividad. 12 Televisión informa. Tú opinas. Cercanía. En 12TV queremos estar cerca de ti. 12 Televisión. Mucho más que información. Noticias 12 todos los días a las dos y media y a las ocho y media. Noticias 12 todos los días a las dos y media y a las ocho y media. No es mucho más. No es mucho más. Por eso pienso esforzarme cada segundo, para que cuando por fin me conozcas de verdad, quieras quedarte a mi lado. Hazte cliente y prueba Bankia seis meses sin comisiones y sin compromiso. Bankia. Bankia. A través de un viaje milenario. Señores del cielo y de la tierra. China en la dinastía Han. Jades. Guerreros y caballos en terracota policromada. Vasijas rituales. Cerca de 250 piezas arqueológicas que te acercarán a la cultura inmaterial de Han. Mark. Vive la aventura de la historia. Diputación de Alicante. Hacemos cultura. Gracias. Y yo también, porque ¿sabes qué? Aunque estoy de vacaciones, si estoy aquí es porque estoy bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? Porque es una cosita muy interesante. Pues sí, algo interesantísimo. Y para empezar por el proyecto. Un proyecto muy interesante aquí en Alicante. Pero para mí hoy es algo muy especial porque tengo a mi lado a la gerente de este proyecto, que se llama La Seda Village. Y es una mujer muy especial para mí porque es una gran amiga, gran profesional, gran madre y gran, gran, gran persona al frente de un nuevo proyecto en Alicante de ocio que vamos, que esperemos que nos va a explicar a la perfección. Terete Caturla. Que hayana, buenos días. Mil gracias. Buenos días, Terete. Buenos días. A ver, ¿qué es esto de La Seda? Gastro Village. La Seda es un... ¿Village o Village? Bueno, si lo dices en inglés es Village. Si lo dices en francés es Village. Village. Es un proyecto muy novedoso y muy especial de un grupo de empresarios que han decidido apostar fuerte por la zona de Apella de San Juan y dar un contenido a esa parte de Alicante que no tenía. Y hay un complejo de restauración, de gastronomía, de alta gastronomía, de cultura y de ocio muy completo y muy apetecible, muy especial y de mucha calidad. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cómo se ha creado? ¿Cuál es el fundamento, el objetivo? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a encontrar el ciudadano cuando vaya allí? El fundamento es que había una parte de la población de Alicante, sobre todo esa zona, que demandaba un lugar así fuera del casco urbano. Que tuviera mucho contenido, que fuera un sitio no solo de copas, que ya había, sino un sitio donde disfrutar mucho, donde poder comer, donde tener eventos culturales o eventos de empresa. Y el objetivo es cubrir ese espacio, dar cabida a todo el público, pero sobre todo de una edad y de un nivel medio alto, que lo estamos consiguiendo, porque esa zona estaba un poquito degradada en los últimos años. Bastante. Era un lugar donde se hacía botellón muchas noches, los vecinos estaban molestos, los hoteles, y eso se ha terminado. Y entonces, el contenido es completamente distinto. Quiero recalcar, yo soy vecina de la seda. Durante años hemos tenido que... Pero vecina, vecina, vecina. Vecina, vecina. Pues te puedo decir, César, que durante años hemos tenido que soportar todo lo que conlleva el botellón, todas las molestias en cuanto a ruidos, olores, peleas, por supuesto, intervenciones de policía. Eran las siete de la mañana, yo estaba durmiendo y todavía se oía griterío, insultos. Hoy en día ha cambiado totalmente, radicalmente. La estética de Village, de la seda Village, es completamente distinta. Le ha dado un sello como más de... No sé. De unidad. Minimalista, como más integrado en un todo. Exacto. Tenemos una imagen corporativa única. La imagen es magnífica. El aspecto exterior es muy sobrio, muy bonito, la sensación de confort y de elegancia. Y eso a la gente le gusta mucho. Me gusta. Y además, lo que tú decías, también dirigido a un público ya a partir de los 25 a 55, 60 años, es que también lo demanda la... Sí, sí, sí. Era necesario. Aquello era un núcleo de niñatos, alborotadores, en fin. Sí, que al final, pues, estos jóvenes... Es un filtro. Son jóvenes, se desmadran un poquito. Es normal. Todos lo hemos hecho. Lo que pasa es que, claro, cuando van en tantísima cantidad, acaban por denostar y por destrozar una zona. Destrozo. Tenemos unos paseos magníficos alrededor de las urbanizaciones, que ya te digo, a las 10 de la mañana todavía estaba el grupo de limpieza. ¿Perdón? Lleno de cadáveres vivientes. Cadáveres vivientes, botellas, cristales, nuestros perros por ahí sin poder pasear. Bueno, pero lo bueno es que todo eso se ha terminado. Sí, se ha terminado gracias a... Claro, por ejemplo, nosotros ahora, para celebrar que Ana ha dicho me canso ya de estar de vacaciones, voy a ver a estos pesados de los viernes, nos la queremos llevar a cenar. Nos la queremos llevar a tomar una copita. ¿Dónde me llevas? ¿Tedete? Una copita bien, con clase y elegancia. A tomar el fresco, a disfrutar de cientos y cientos de metros cuadrados de terraza, que cualquier día que nos apetezca podamos ir y no tengamos impedimento de que pueda estar cerrado. ¿Dónde podemos ir? Tenemos de momento nueve ofertas, pero serán más. Ahí el complejo tiene 9.200 metros cuadrados, 900 son de terrazas, luego están los locales y la oferta es muy variada. Hay desde un restaurante vasco tradicional, muy exquisito, con muy buenas carnes, buenos pescados. Hay una taberna andaluza, estupenda, con su fritura, su cazón. No debe faltar, no debe faltar. Con su cazón, tortillitas de camarones. Tenemos un fast food deluxe, que es cocina de autor, muy exquisita, muy elaborada, muy bien presentada. Un cheese and croquette, que tiene quesos de todo el mundo. Delicioso. Sí, 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 una variedad tremenda de quesos y de croquetas, también exquisitas, muy caseras. Tenemos un restaurante estilo alemán, que es Baviera, que es un clásico en Alicante. Baviera, un clásico, me encanta, me encanta. Un italiano, como no, Simone, que tiene también una carta renovada y estupenda. Y tenemos un sushi bar también. También muy de moda, por supuesto. Magnífico, que prepara su cocina, su comida en directo, delante del cliente. Y tenemos un sports bar para los inquietos en el deporte que quieren ver en directo cualquier retransmisión deportiva. Vale, vale, vale. Mientras toman un zumo, una buena cerveza, un sándwich frío, una cosa de ese tipo. Vamos, que llega el caso, no puedo hacer como Richard Gere, decirle, nena, vamos a desayunar en un japonés o en un asiático, vamos a comer en un italiano y vamos a cenar. Y sin moverte del sitio, claro. Y eso lo tiene que descubrir luego para que la emoción se mantenga hasta que se llegue a la seda. Eso con respecto a nuestra oferta gastronómica. Y luego tenemos la barra central en la plaza, que es Palmer, que es el sitio perfecto para citarse. Es el punto de encuentro donde nos veremos todos allí una tarde a tomar la cerveza o a mediodía, a invierno, a tomar un vermouth y luego hacer los planes. Qué suerte tenemos en Alicante, porque eso lo podemos disfrutar todo el año. Todo el año, nosotros tendremos abierto todo el año, todos los días del año estar abierta la seda. La verdad que está muy, pero que muy bien. Muy apetecible. Perdona, Celete, creo que falta algo más, creo. ¿Gallery? Pop Gallery es nuestro espacio de cultura y de ocio. Claro, es una parte muy, muy importante de la seda. Como os he dicho, es un complejo de gastronomía, de cultura y de ocio, todas importantes por igual. Y Pop Gallery es nuestro espacio de ocio y de cultura. Ahí están las barras de copas para la noche, pero durante el día será nuestro espacio cultural, de hacer conciertos, conferencias, exposiciones, talleres. Eso, en invierno, en verano lo hacemos en la parte de afuera, que ya vamos a empezar con conciertos de jazz los domingos, a partir del segundo domingo de agosto. Y muchas más cosas. Y también hemos comenzado Pop Gallery y ha empezado su actividad cultural, porque junto con la Concejalía de Imagen Urbana patrocinamos un concurso mural. Ah, muy en moda, claro. Claro. Tenemos, bueno, más que grafiti va a ser mural, porque es una obra magnífica y emblemática de un artista reconocido, que está a punto de convocarse a las bases. Y en breve tendremos un muro muy grande, muy grande, que tenemos frente a la seda, que es el paso elevado que va hacia el hospital, que en lugar de ser de hormigón gris, tendrá una obra de arte plasmada. Ah, qué ideal. ¿Qué hace usted este fin de semana? Este fin de semana... Porque, si quieres... Lo que nos cuente Felipe. ¿No? Al margen de lo que nos cuente Felipe. Ah, bueno, bueno. Yo siempre sigo su... Nos lo va a contar, nos lo va a contar luego. Ajá. Te invito a cenar en un japonés. Ay, pues yo encantada. O a comer en un alemán. Yo quiero ir a Baviera. Muy bien. Muy bien. Yo se acompaño, ¿eh? Claro. A mí me encantan los sándwiches, los vegetales. Sí, sí. Sí, sí. A mí también. Anoche cené un sándwich. Sí, sí. ¿Algo más? Por mi parte, dar la enhorabuena al nuevo proyecto. Gracias. Dar la enhorabuena a Terete, su nueva andadura. Y vamos, estoy convencida que os va a salir redondo. Espero que sí. Seguro. Con la ayuda de todos los alicantinos, que es un proyecto muy bueno y muy interesante. Es una apuesta muy valiente. Ajá, así es. Felicidades. Gracias. Una mínima pausa. Reordenamos todo esto y enseguida volvemos. Gracias. 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 Para que cuando por fin me conozcas de verdad, quieras quedarte a mi lado. Hazte cliente y prueba Bankia seis meses sin comisiones y sin compromiso. Bankia. Informativos 12 Televisión. Actualidad. Actualidad. En 12 Televisión estamos donde está la información. Veracidad. En 12TV apostamos por una información de calidad, actual y veraz. Rigurosidad. En 12TV te mostramos la vida tal y como es. Objetividad. 12 Televisión informa. Tú opinas. Cercanías. En 12TV queremos estar cerca de ti. 12 Televisión. Mucho más que información. Noticias 12 todos los días a las dos y media y a las ocho y media. Bueno, vamos a poner esto aquí de momento y así te decimos hola Gagan Kazarian. Buenos y acalorados días para ser un agosto como estamos empezando el mes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos ya en directo y con todo el público preguntándose qué carajo hace esta gente con una cubitera tan grande, con naranja, con limón, con lima, con vainilla, con azúcar... Estúcar, frambúrsel o grosellas que es lo de... Moras y hierbabuena. Y hierbabuena. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues un cóctel, ¿no? Suena como un cóctel. Algo fresco y aquí estamos unos días acalorados aquí. Vamos a ver si podemos refrescarnos y tomar el desayuno un poco, ¿no? Pero cóctel con o sin alcohol, porque siempre que uno habla de cóctel casi siempre es relacionándolo con el mundo del alcohol. Este es el error porque hoy en día, sobre todo para mí, el cóctel es una serie de sabores, aromas, una combinación, un momento, una experiencia, ¿no? Más que ese trago alcohólico de los años 20 en la ley seca que la gente conocía. Actualmente, la demanda o moda, si podemos hablar de modas, tendencias, en el mundo de la coctelería sin alcohol, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Es muy reacia a la hora de ofrecerle un cóctel sin alcohol? No, yo creo que si un profesional tiene el arte de vender, realmente puede vender lo que quiera. Y la coctelera sin alcohol hoy en día cada vez está más de moda por el tema de los conductores, de los puntos, del calor y la parte, bueno, el consumo infantil. ¿Por qué no? Porque nosotros damos formación también para los niños de qué manera sana se puede beber verduras, frutas, ¿no? Que no sean los refrescos típicos y artificiales, así digamos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una persona, entiendo, dependiendo el cóctel que pruebe? Los beneficios, primero, saludables. ¿Más a lo energético o...? Dependiendo un poco de los ingredientes, realmente. De buena mañana, de desayuno, para mí el mejor cóctel que hay es el agua, para empezar, ¿no? El H2O, que es la parte perfecta y cualquier cóctel mayor parte lleva agua y cualquier verdura, cualquier fruta. Pero dependiendo un poco la parte energética de la mañana, que podrían ser plátanos, podrían ser smoothies, que son unos tipos de tragos, cócteles a base de fruta, que utilizan batidoras, hielo picado, ¿no? De buena mañana, o los milkshakes a base de leche, o leche vegetal. Incluso yo utilizo mucho la leche de almendra y otros frutos secos, que son muy interesantes para, a la hora de desayunar, algo contundente. Y si no, algo fresco. Hoy haremos algo mucho más ligero, antioxidantes, quizás. La verdad que no he pensado mucho lo que íbamos a hacer, sobre la marcha veremos. Pero sí, eso sí, los cítricos, como son muy importantes hoy en día en la coctelería, es un ingrediente fundamental. Pero en verano intentamos no abusar de los cítricos, sobre todo porque la madre naturaleza es tan sabia que nos regala frutas más aguadas, tipo sandía, melón, que son muy importantes para día a día nuestro consumo, ¿no? Te propongo una cosa. Mientras yo atiendo a estos tres mozaluetes, ellos me cuentan qué locuras han hecho y tienen pensadas hacer, yo te dejo aquí tranquilo. Perfecto. Tú vas aquí creando, ¿vale? Eso digo yo, porque aquí estáis hablando y aquí yo no veo ningún movimiento, César. Primero en mi samplas, bueno, he venido con mi famosa maleta, que normalmente cuando voy a las prestaciones... Estás como la de los médicos antiguos, estás como la doctora Queen. ...suele relacionarme con un médico y suelen decir que mis herramientas parecen como, digamos, del médico, ¿no?, del cirujano. Así que poco a poco vamos a sacar para empezar un poco... Hoy en día tampoco hace falta muchísimas cosas para hacer cócteles, pero dependiendo como queramos, hasta qué punto queramos complicar, pueden haber un tipo u otro tipo de cócteles, ¿no? Así que, bueno. Vale. Pues, escucha, son las 9 y media hasta las... Madre mía. Hasta las... ¿Hasta las 10 de tiempo? Sí, sí. Pues sale. A ver. Sí va bien. Eh... Felipe Lozano, muy buenas. Bueno, ya pasa. Eh... Juan Ferrando, muy buenas. Buenos días. Saúl Carrasco, pesado. Muy buenas. Pues yo no he hablado, no he abierto aún la boca. Pertiente, como sea. Estoy aquí hablando los dos, los dos. Yo he visto una petaca por ahí, misteriosa, por ahí a escondida, no es por nada. Lo del alcohol, yo no lo sé. No, sin alcohol. Sin alcohol, no. Siempre sin alcohol, pero vamos, he visto... Luego ya a partir de la tienda, cada uno que haga lo que quiera, pero ahora aquí, sin alcohol. Esto parece como, iba a decir, como las reuniones esas de mujeres adultas que... Que se juntan para jugar al bingo. Que se juntan para jugar al bingo. Contar lo que ha ocurrido. Y no sabes cómo funcionan las bolitas. Y qué va a ocurrir este próximo fin de semana. Tú en tu colegio, cuando os portabais mal, os ponían de rodillas cara a la pared con los brazos extendidos y brazos sobre las palmas de las manos. Y es que no me enteraba porque si yo siempre estaba en el pasillo. Bien, pues a lo mejor lo conocen aquí. Tenemos que hablar de un cine... ¿Vosotros os imagináis que se puede ver, se puede crear un cine flotante? Y además que te den de cenar, o bueno, pues de picar, viendo la película. Como los barcos. Más o menos, como los barcos que te dan de cenar, los barcos, ¿no? Flotan. Sí, bueno, pero realmente lo que es propiamente el cine. Un cine es una sala con butacas. Y una pantalla. ¿Vale? Pues eso, pensáis que se puede llevar al mar, al elemento agua. Dentro de lo que estamos viendo y las innovaciones que hay, no me extrañaría. No lo he visto, así me gustaría saber cómo lo hacen, pero la verdad que pues es muy interesante. Lo que tampoco viste, Conde de Altea, y estuvieron aquí estos dos amigos. Tipi-zap, eh. Yo fui para controlarles y nuestra compañera Edith también, porque aunque es una de las más calladitas, le gusta todo esto mucho. Es la segunda edición del certamen internacional Transformarte, que lo tenemos que ver luego. Tenemos que buscar, que mirar. No, yo estoy mirando aquí a Gagan, como para aprender. Tengo que preparar, eh. No, pues yo tengo que aprender a cocinar, pues más o menos este hombre sabrá algo también. Una entrevista con Sunflower. Tenemos entrevistas con toda la gente que allí asistió. Con la alcaldesa, público, presentadores, una cosita que ha quedado chula. Ha quedado chula. Vamos con un poquito de agenda, porque también tenemos que hablar de unas operaciones muy especiales. Sí, que hemos tenido, que hemos tenido ayer. Y tenemos que disfrutar el trailer y todo. Un poquito de agenda, operaciones y... Pues comenzamos por el sur de la provincia, la zona de Costa Blanca Alicante. En Hondon de las Nieves tenemos el viernes y el sábado un encuentro artesanal, pero es un encuentro artesanal de artes y oficios del medio, de la edad media. Va a haber orfebres, va a haber herreros, va a haber cetrería, va a haber todo tipo de artesanía milenaria. Ha puesto puesto hoy en día. Va a haber talleres para los menores y los mayores, va a haber, bueno, muestras de artesanía en general y puede ser una opción muy buena para la familia. Y luego el sábado y domingo, en el Berger, tenemos el famoso rastro, que es muy recomendado para toda la familia, pues para ir a dar un paseo, para intentar buscar esa joyita que todos queremos, algún complemento para la casa o para el jardín. Y la verdad que es una opción súper interesante. Eso sí, ropa muy cómoda y gorrita, porque va a hacer calor. Yo siempre voy cómodo. Me amigas a mí, pero yo... Cómodo y con estilo. Ah, vale. Eso también. ¿Qué más? Seguimos hacia Valencia. En Valencia tenemos en lo que son el Jarem del Turia, tenemos una exposición que se llama Naturia. Se hacen tres actividades, de acuerdo, homogéneas, van todas relacionadas con el tema del reciclaje. El ex-mar Saclet Craft, que va a haber talleres y va a haber exposición de obras de arte, entre comillas, y utensilios, siempre sacados a partir de materiales de reciclaje. Van a estar expuestos todo el verano, y hay también talleres para la participación de menores, va a haber charlas referente a lo que es el tema del reciclado, la importancia de reciclar, el medio ambiente y demás. Tenemos otra exposición que es lo que sobra sirve, también relacionado con la temática que acabamos de hablar. Y luego en la playa tienen el aura del mar. Va a haber charlas tanto en los Jardines del Turia, como en las playas cercanas a la ciudad de Valencia, sobre los beneficios del reciclaje, cómo podemos cuidar del entorno marítimo, lo que es flora y fauna, y ese tipo de actividades. Bueno, ¿quieres ver hablando de actividades una actividad que te perdiste? Sí, me encantaría. Fue en las cigarreras. Cerquita de casa. Es una pena que te lo perdieras y... Sabes que tenías mis entradas, pero surgió un problema de última hora y... Claro, claro. Alguien se divirtió con mis entradas. No sabes cuánto. Sobre todo Juan. ¿Queréis verlo? Sí, hombre. Bueno. Hemos sacado... Es decir, son diez horas de grabación lo que hiciste. ¿Tanto tiempo estuvimos allí? Eh... Sí. Me parecieron dos. Y realmente hemos sacado los dos minutos que se pueden ver. Ah, pues no. Habló una versión extendida, ¿no? Hombre... Esa es el late night. Esa es para partir de las 12 de la noche. Por ahora no nos dejan. Eh... La entrevista con la alcaldesa, el reportaje en sí, y luego un poquito de Sunflower. ¿Qué os apetece? Ah, pero... ¿Vamos a la carta? Vamos... ¡Ah! Pues... Lo que vosotros... Lo que tú... Pues para ir a la carta, menudo os comenzamos. Yo es que siempre voy a menú. ¿De San Flambo? Sí, seguro. Pero que podéis elegir el orden que queréis ver primero. Venga, vamos a ver primero a... a la gente, a... El reportaje. El reportaje. Vale. David, uno de reportaje multidisciplinar, por favor. Que se lo hizo Juan, además. Bien, vamos. Enrique Iglesias. Gente de zona. ¡Desame! Esta noche se celebra en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante la segunda edición del Tratamento Transformarte, un evento donde el gloss y la purpurina aderezan las actuaciones de todos los participantes. Esta noche, como les decía aquí a los otros compañeros de comunicación, hemos hecho un pequeño guión y en base a ese guión vamos a improvisar. Queremos que sea algo ligero, fresquito y muy de la calle, ¿me entiendes? Muy de la calle, muy urbano. En la gente se va a pasar bien, ¿no? Eso seguro, eso garantizado. ¡Ay, qué lengua! Me estás llamando víbora. Con esa lengua que tenemos. Yo peleas, ¿eh? Bueno, ahora veremos. Ahora nos sorprende. Pues claro que sí. Y además que tenemos con nosotros a Charlie, que es todo un profesional, es un peso pesado del espectáculo. Y vamos, no fallamos, ¿eh? Esta no falla. ¡Ya estoy! ¡Bapísima de la muerte! Vamos a ver, empezamos. Ya quedan cinco minutos solo. ¡Ay, qué nervios! Están todos a atacar. Sí, todos preparados. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué hacéis por aquí? A ver, contarme, contarme. ¿Qué esperáis ver esta noche? La verdad es que no tengo ni idea. El año pasado no vine, pero muchas expectativas tengo. Espero que sea divertido, ¿no? Bueno, la gente está un poco emocionada. Hay mucho trasiego ahí dentro. Pero bueno, esperamos un poco que la gente un poco sorprenda en el escenario. Claro. Supongo que lo habrán hecho con mucha ilusión y mucho trabajo. Yo, las expectativas que tengo es que son buenas, no sé. Lo hablamos, a ver qué tal. Bueno, no está mal, no está mal. Un poquito de todo. ¿Os parece...? No tengo cuenta que ni Juan y yo somos profesionales de los reportajes. Muy bien, hombre. Hemos abierto, hemos cerrado y hemos tocado lo más importante de esa noche. Solo nos faltarían dos cosas. Una, la entrevista que por primera vez fue... Se concedía el premio al artista homenajeral y a la alcaldesa. ¿Vemos Sunflower y la alcaldesa? Vamos a ver Sunflower y la alcaldesa. Sunflower y la alcaldesa, por favor. Nos encontramos con Sunflower, premio de honor Transformarte 2014. Buenas noches, Sunflower. Sí, Samor, ¿qué tal? Sunflower, ¿cómo quieres que te llame? Como tú quieras. Sun es sol y Sunflower es ir a sol, pero como tú quieras. Bueno, pues te llamaremos Sun. Sun, ¿no eres de Alicante? No, de Madrid, pero adoro Alicante y me adoran en Alicante. ¿Y cómo te trata Alicante? ¿Cómo te ha tratado a tu llegada? Bueno, mira, Alicante es mi segunda tierra, ya lo sabes. Nací en Madrid, pero en el sitio que más cómodo me encuentro a nivel artístico y personal es Alicante. Hemos de decir que Sunflower lleva muchos años dedicada al mundo del maquillaje, del transformismo. ¿Cuántos años? Pues mira, en televisión maquillando 27 y de transformista échale tres más, 30. Casi nada, vamos, toda una vida, como quien dice. ¿Cómo fueron esos comienzos como transformista? ¿Cómo hace ya bastantes años fueron complicados, fueron fáciles? Hombre, fueron difíciles en la otra época. Todo era más escondido, todo era más oscuro. Se veía más oscuro, no que lo fuera. Complicado, pero el camino fue... ¿Crees que un evento de este estilo, como es Transformarte, tendría cabida en esa época? No, seguro que no. Lo que por eso el año pasado vine a concuchar y quería participar en él porque me parecía un evento con tanta transparencia, dándole tanta luz al arte del transformismo, que había que estar. Había que estar ahí. Una cosita, vamos a ver. Yo sé que tú has estado mucho en contacto con famosos, celebrities, esto es una sección de sociedad. ¿Algún cotilleo que se pueda contar sobre algún celebrity, algún famoso que tú conozcas? ¿Sabes qué pasa? Que el programa que yo hago procuro que sea blanco. Entonces te hablaría de la trayectoria de una celebrity, pero jamás de un cotilleo. ¿Nunca has visto entre bambalinas nada? Uy, he visto muchísimas cosas. Pero no se cuenta. No se cuenta. Misión fallida, no nos cuenta realmente. Se pierde la magia entonces. Sí, claro. A veces es bueno saber el truco. ¿O no? No, mejor que no. Bueno, San Cuervo, pues nada, solo me queda felicitarte y muchas gracias por atendernos. A vosotros, por darme tanto cariño en esa tierra. Bueno, esto ha sido Sunflower. Maravillosa persona, además. Vamos a ver. El premio de honor de este año. Vamos a ver si os parece la entrevista con la alcaldesa. ¿Vale? Venga. Nos encontramos con la alcaldesa Alicante, Sonia Castelo. Y esta noche, presidenta del jurado de Transformarte. Buenas noches, Sonia. Muy buenas noches. Bueno, Sonia, a lo largo de tu trayectoria sabemos de sobra que has asistido a multitud de eventos. ¿Alguno tan transformista como este? No, el más transformista sin ninguna duda es este. He asistido a multitud de eventos, muy divertidos todos, pero yo creo que eso se va a llevar la palma. ¿Alguno tan Mario Pinto, con tanto personaje, vamos a decirlo así, como Transformarte? No, en absoluto. Vamos, yo creo que va a ser el más especial. ¿Qué valora una alcaldesa para saber quién es el mejor transformista? Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque es la primera vez que voy a tener que hacer, o no, no lo sé, la valoración. Voy a observarlos, voy a ver cómo me han ido explicando un poquito, cómo caminan, cómo se mueven, cómo llevan. ¿Cómo llevan? Vale. ¿Qué es más difícil, más complicado? ¿Elegir una vía del pop o un transformista profesional? Yo creo que un transformista profesional, de verdad. ¿Es más difícil? Sí, yo creo que sí, porque al final tienes que valorar muchísimas, muchísimas cosas. En el tema de la vía del pop, claro, que hay que hacer también valoraciones, pero aquí tienes que hacer mucho más, es curioso, porque además se observa mucho también, lógicamente, entre todos y cada uno de los que participan y no puedes tener el más mínimo fallo. Aquí hasta también tienen protocolo, pero su protocolo no es como el de la vellea, vamos. Efectivamente, es un protocolo un poco distinto. Es demasiado distinto. Yo sé, además yo sé que Sonia lleva dentro una marica dentro, ¿verdad que sí, Sonia? Pues sí, tengo que decir que sí, porque además siempre me he relacionado con ese mundo, porque mis amigos son homosexuales, me encanta salir con ellos, me divierto muchísimo con ellos, igual que ellos también se divierten mucho conmigo. Y para mí son personas muy especiales, con una sensibilidad muy especial. Y yo siempre los he defendido cuando han sido atacados y los seguiré defendiendo en contra de lo que sea y en contra de quién sea. A este punto quería yo llegar, vamos a ver, voy a ser un poquito malo. ¿Qué diferencia hay entre tu compañera de partido, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, que en estos últimos años se le ha echado en cara la complicación que ha querido hacer, cara al orgullo gay, y Sonia Castillo, que estamos viendo un total apoyo a este colectivo y a este sector. Bueno, pues me imagino que es la misma diferencia que existe entre personas que apoyan y personas que no apoyan, independientemente del partido, que no sea, que sean. Hay personas del Partido Socialista que tampoco lo apoyan, y hay personas del Partido Popular que sí lo apoyan, como por ejemplo yo. Yo creo que la diferencia es una diferencia de mentalidad. Y nosotros que nos alegramos. Muchas gracias, Sonia, por tus declaraciones. Bueno, Juan, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Esta segunda edición hubo un lleno total, más de 400 personas, pudimos ver sobre el escenario un montón de grandes artistas, y bueno, la verdad sorprendió también mucho el, pienso que bastante merecido el ganador, que hizo una imitación de Rocío Jurado, y bueno, hacía unas imitaciones que realmente se cambiaba de vestuario, se cambiaba todo su look directo en el escenario, y bueno, sorprendía bastante, ¿no? Empezó vestido de hombre. Vestido de hombre. Y a lo largo de la actuación fue transformándose hasta... Exactamente, iba evolucionando, cambiándose la ropa, pero en directo, ¿no? Geray se llamaba además, creo. Geray. ¿Has hecho honor al nombre del certamen? ¿No en directo? Sí, bueno, sí, en directo, Marqués. En eso se basa, pero además que la transformación fue, pues eso, presencia de todos los espectadores. ¿Creéis que, entre comillas, lo de defecto fue el tiempo de las actuaciones? Que tendrían que haber acotado un poco la crítica, yo pienso que se dieron demasiados minutos a cada uno de los participantes, que este año fueron ocho minutos a cada participante, ocho minutos, os estamos hablando casi tres canciones completas, yo pienso que se podía haber recortado un poquito a cuatro minutos máximo. Porque fueron catorce o dieciséis, ¿no? Fueron dieciséis participantes, pero al final se hicieron casi cuatro horas y algo, o sea, fue un poquito largo. Pero bueno, muy bien, la gente se lo pasó estupendamente, hubo un par de intermedios también, donde la gente también salió a tomarse algo, y además, perdón, acabo de destacar, la afluencia de la gente estaba, aquella está la bandera, vamos. Sí, bueno, hubieron que poner sillas laterales, sentada la gente en la escalera, o sea, que la gente... Y aparte, la variedad de público, es decir, había de todas las edades, de todos los sexos, de todas las condiciones, algo que, vamos, que normalmente tenemos adjudicado a ese espectáculo un sector solamente de población, podemos decir que ahí había de todo, niños, adultos, más mayores, mujeres, hombres, mixto, de todo. Muy bien, bueno, a ver, variedad es la que tenemos aquí en la mesa, en unos diez minutitos, a menos cinco, a ver si podemos llamar, compañeros, tenéis la llamada preparada, ¿vale? Para dentro de unos siete minutitos. Antes, lo que decía, tenemos variedad aquí en la mesa, Gegan, porque con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Mucho y poco, dependiendo de cómo queramos utilizar y combinar, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de combinar, sobre todo, dependiendo de la hora, tenemos que tener en cuenta, y de temporada, a mí me gusta mucho trabajar con productos de temporada, así que en verano los frutos rojos de ese tipo también son muy antioxidantes, entonces vamos a jugar en frescura de hierbabuena, vamos a hacer un tipo de julepe de frutos rojos, si te parece. Vale, pues. Yo tengo sed, yo tengo sed, a mí me han dicho que me van a desayunar y aquí no me van a desayunar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces podría servirnos cualquier vaso, incluso una lata, un bote de mermelada, o un vaso de cristal de vidrio, o algo un poco más curioso, que es de mi colección, de vasos de julepe de plata, de la época, así que vamos a prepararlo. ¿Usted me recuerda a cuando iba al colegio de monjas, donde el cura tomaba el vino? Bueno, el vino lo tomaba en una copa más ancha, pero me recuerda. Guigan, perdona, hablas del julepe, porque para nosotros el julepe es un tipo de juego de cartas. ¿Qué es el julepe en coctelería? Julepe en coctelería suelen ser como, mojito podría ser, por ejemplo, perfectamente un julepe, hierbas aromáticas, ese punto de burbuja, frescura, suelen ser hierbabuena, menta, y viene mint jale, del inglés, la receta original que venía hecho con bourbon, incluso anteriormente, de coñac o brandy, ¿no? Pero bueno, en ese caso vamos a hacer sin alcohol, a mí me encantan, y a veces los cócteles sin alcohol incluso son más complejos y difíciles de combinarlo bien y encontrar ese punto, porque ya el alcohol aporta su parte de botánicos o un bourbon maderas, ¿no? Como un ron, una ginebra, todos los botánicos que conlleva. Entonces, todos esos aromas y sabores, esa fiesta, tenemos que conseguir de aromas a través de productos naturales, frescos y sin alcohol. Bueno, quedan 10 minutos exactamente para las 10. Corre, 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 corre. Sí, sí, tenemos, tenemos. Pues a ver, mientras inicias, ¿qué vas a poner? Vamos a hacer unas moras, bueno, unas 3 moras, por ejemplo. Vamos a preparar para... y unos arándanos. Sí. Serían los grandes, vamos a dejar para decorar. Siempre los julepes deben tener hielo picado, normalmente, y el hielo es otra historia que podríamos entrar y discutir y contar, porque, antañamente, incluso en 1830 y todo eso, no había hielo. Entonces, nosotros en el bar trabajamos con un hielo, con una máquina japonesa, para purificar ese agua, porque es el ingrediente principal de nuestro arco. Gracias. Mira qué detallista, como ha visto que tengo, que estoy tomado, me va a poner hielo en la cara y todo. Entonces, este hielo lo que íbamos a hacer... Ahora verás cómo no pica. No, no. Picar como... No me quedo pegado, ¿verdad? Como antes, ¿no? Como se hacía. Mucho hielo, ¿verdad? No. Es lo justo, siempre. Primera vez, yo creo que voy a preparar un cóctel sentado. Así que... Se hacía con un... No huyas, no huyas, Saúl, y te asustes. Este es el último día el día de Saúl. De madera, normalmente, o... A Saúl, caña, verás cómo se le escape el mazo. Eso ya en el bar suele pasar, ¿no? Madre mía. Tenemos aquí el hielo picado. No tanto, vamos, ya. No cabe duda, aquí está picado. Mientras sigues con dos evoluciones más, hacemos una llamada de teléfono. Perfecto. Vamos a poner, David, unas fotografías mientras llamamos por teléfono y así ambientamos y ponemos en situación a la gente uno de los temas cuando menos más sorprendentes y curiosos que nos ha traído este trío de mosqueteros durante estos últimos viernes, desde que comenzamos el pasado 2 de mayo hasta hoy. ¡Por Dios, qué bien huele ya! Es el limón fresco. Por cierto, ahora aquí he hecho lo de qué bien huele. Por streaming nos pueden seguir. Oler no, pero por lo menos... Eso te iba a decir yo, qué mal como no huelan. Vienen directo esto así. Vamos, David, cuando tengas, por favor, las fotos preparadas del cine. Aquí están. A ver, Juan. Bueno, pues mira, esto que parece como muy surrealista y algo espectacular, es una plataforma flotante de 350 metros donde va a estar instalada el próximo 6 de agosto en el Mediterráneo, aquí en la Marina Deportiva. Es un cine flotante con capacidad para 150 personas. Lo va a traer una marca de Ginebra y entonces, bueno, se va a recrear lo que es una noche americana de los años 50, lo que sería un cine con capacidad para 150 que van a estar sentados y luego disfrutarán también de una cena y una coctelería. ¿Y esto con quién podríamos hablar para que me explicara bien en qué consiste? Pues bueno, esto es una primicia un poco porque esto va a estar desde el 6 de agosto al 9 de agosto y tenemos uno de los responsables del equipo de Seagram, Gine, Swing, que son los que van a montar este macro para la plataforma que nos cuente un poquito y nos amplíe porque vamos, esto es una cosa súper novedosa que la gente tendrá que acceder en lanchas privadas para esta plataforma. ¿Y cómo se llama? Se llama con quien vamos a la plataforma o la persona que vamos a hablar. La plataforma se llama la plataforma. Creo que tenemos a Fede, Fede al otro lado del teléfono, uno de los responsables. Pero no está seguro. Hola, Fede. Hola, buenos días. Es Fede. Es Fede. ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Y vosotros? Nosotros con ganas de que llegue el día 6 y alucinar porque lo que nos ha mostrado Juan en tres fotos y lo que nos ha contado no damos crédito. Seguro que se puede ver el cine en una plataforma de forma tranquila con el rumor del agua, al fresquito del verano, picando además algo en buena compañía. Sí, la verdad es que nosotros también lo estamos esperando con mucha elección. Pues como habéis dicho, será a partir del 16 de agosto, pues delante del puerto deportivo de Alicante. Y bueno, pues será el primer cine de verano flotante de España. Realmente es la primera vez que se organiza algo aquí en España. Y bueno, nos esperamos que realmente va a tener una imagen brutal. O sea, la plataforma será enorme con capacidad para 150 personas. Y durante cuatro días vamos a proyectar los grandes clásicos del cine americano. O sea, hay los clásicos muy queridos. Y arrancamos con un peliculón que es Desayuno con 10 Diamantes con Audrey Hepburn. Y bueno, pues realmente luego cada día hay una programación diferente. ¿Simplemente se va a hacer un pase? ¿Más de uno por día? ¿Cómo va a ser? Es solamente un pase por día. O sea, que la convocatoria es a partir de las ocho y media. Que bueno, para tener acceso en un principio es poder tenerlo cada persona, o sea, toda persona mayor de 18 años. Eso sí, que necesita conseguir una invitación. O sea, se puede acceder a la web de Seagram Gym en Facebook, que es Facebook para Seagram Gym Spain. Y ahí solicitaron una entrada. Entonces, pues son 150 personas cada día. Y bueno, al fin y al cabo la convocatoria es a partir de las ocho y media. Entonces, con un barco se les lleva a la plataforma y bueno, pues ahí entonces se proyecta la película, que eso lo hemos medido para estar seguros de que cuando lleguen disfruten la puesta del sol, pero con lo que ya esté bien oscuro para poder disfrutar de la película y que tampoco haya bromas de ruido en los alrededores. Y cuando termine la película, pues luego hay un cóctel americano, hay obviamente unos gin tonics y bueno, pues remete una noche muy americana al estilo de los años 50. Pues, Fede, de verdad, felicidades por esta iniciativa y a ver si entre el 6 y el 9 tenemos tiempo y tenemos la oportunidad de vivirla en directo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad, hasta luego. Bueno, para que os imaginéis esto, 350 metros es como la cubierta de un barco. Sí. Aproximadamente un barco de esos de cruceros es esa plataforma, o sea, que es impresionante el sistema de poleas que va a llevar y aguante para que la gente se van a mover encima, entonces es un poco, es un proyecto muy, muy bambordista, que veremos a ver qué tal. Si hay gin tonic y todo, vamos, ya hay que saber nadar porque vamos, qué peligro. Aquí el que mejor lo tiene de todos nosotros para ir es Saúl. Ah, bueno, él coge su barquito privado. Sí, como no vaya nada que ya más pierda lo que vamos. Pero vamos a ver, gin tonic y agua alrededor muy mala mezcla, os lo digo. Hombre, no. Pero lo suyo sería que no fuera gin tonic fuera un cóctel de verdad como el de los años tal, pero bueno, por lo que la próxima vez estaría. Entiendo que se ajustaría. Como este, por ejemplo, que no lleva alcohol. Pues nada, por la semana que viene en la piscina de Kekan todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que hemos seguido con medio limón machecado y un sirope hecho a base de miel, vainilla y un poco de agua infusionada, la vainilla de Madagascar. Tenemos toda la base, nos falta para que sea julepe esa hierbabuena tan fresca, lo que no hay que machacar, muchas veces a la hora de un mojito, que incluso utilizan, hacen barbaridades, tipo batidoras y todo esto solamente con un pequeño golpe, despertar esta hierba y... Tú metete con guelama algún día, vamos, que como estoy viendo que utilizo el brazo yo... Para terminar, pues, nos faltaría terminar con el hielo picado. Hemos añadido también un poco de agua con gas y utilizamos un swizzle stick, que es una madera de la... normalmente es un árbol que crece en Martinica y Jamaica que a la vez aromatiza. Utilizamos como una herramienta de mezcla, en ese caso no vamos a utilizar ni cocteleras ni agitadas ni mucho menos. Entonces, un golpe más de agua con gas, agua soda que sea lo más neutro posible y... mucha energía positiva dentro del cóctel. Ahí está. Habría que... ¿Pueden hacer una pausita? Sí. Vale. porque te van a coger una toma muy buena los compañeros en cuanto cambien el plano y deje de salir el compañero. Pero bueno, luego lo... Sigue, sigue, sigue. Sí. Un poquito más hielo. Los swizzle, los julepes, ese tipo de tragos son que conforme vas añadiendo hielo vas mezclando, ¿no? Esa es la magia de un trago. Por eso cada cóctel necesita su tiempo, su ritmo de elaboración. Entonces, es como cocinar. Cocinar en frío, por ejemplo. como estáis viendo, tenemos toda esta parte aromática y lo que haríamos es probar la mano. ¿Por qué la mano? Porque es la piel, la temperatura, todo es perfecto como si fuera un buen caviar, ¿no? Vale, para alterar lo menos posible. Si te lo tienes que poner en otra parte del cuerpo es más complicado, César. A mí me gusta... A mí me gusta que haya una abundancia de hielo, así que vamos a aprovechar y poner un poquito para el marcial. Se te escapa algún porrazo para... Mira, que nos vamos de vacaciones, César. Vamos a quedar buen rollito. Al final, sí. Mira, que nos has traído un cóctel. Deja... Que ese frescor... Un poquito que le baje el moreno. Claro, pues llevo un calentón. O sea, un calentón. Quiero decir que si llevo el hotel de esa pantalla. Es que no sé. En la tele me estoy viendo más negrito, pero vamos, la verdad es que estoy... Ahí. Ahora te toca a ti. No, no, te toca a ti. No, no, te toca a ti. Sí, no, a ti. Un poco es de más. Pero acuérdate que tú y yo nos llevamos bien, ¿eh? No, pero se te ve mucha práctica porque haciendo esto pienso yo que más de una vez y más de uno se ha dado un buen golpe en el dedo. Y se le ha salido el mazo. Ha habido de todo. Así que esa parte de nieve es importante para un julepe. Incluso antiguamente se tomaba con una cuchara tipo un strainer, un colador hoy en día se ha convertido que se ponía el colador y se bebía directamente el vaso del contacto con la plata era importante, ¿no? Hoy utilizaremos, aunque no me gusta mucho el tema de las cañitas, el plástico y el consumo de ese tipo de que podríamos hablar muchas horas. Ellos no lo van a notar, no te preocupes. Tú dámelo, yo no pruebo, tú no me digas nada. Para terminar el cóctel porque la decoración, un cóctel debe ser terminación más que decoración, unos golpes. Esto lo hacía muy pita mesa. El aroma, ya directamente no hace falta nada más. Un poco de hierbabuena fresca. Hemos añadido unos trocitos de jengibre fresco que para invierno y para verano por el tema de aire acondicionado, el cambio de temperaturas viene muy bien. Entonces, vamos a decorar con un trocito de jengibre fresco también. Como esa parte aromática y terminamos con algunos... Ahí, me pasas las pinzas, por favor, eso es cirugía prística. Así que... Microcirugía. Microcirugía. Aquí tenemos nuestro arandano y mora lo que hemos utilizado para... Huele muy bien. Para el... cóctel terminaremos unas cañitas. Un golpe... Yo soy bastante anti azúcar. El azúcar utilizo en caso de muy poca justa medida. Eso sería más bien un toque de frescor decorativa. Da fe que es azúcar, por favor. Da fe que es azúcar. Sí que es azúcar. En ese caso. Eso sería nuestro julepe, digamos. Vale. Espera un momento. Esto se merece enseñarlo ahí, David. Esto sería nuestro julepe. El vaso es precioso. Y la composición. Es una cosa que me ha interesado que es el hielo por encima también, no solo dentro. Exacto. Es... Aparte que va bajando el hielo, va sudando el vaso y va refrescando. Es un detalle pero decorativo bonito. Es fresco. Te transmite frescor. A la hora de terminaciones en el cóctel es importante combinar un poco el tema de colores. Da pena hasta beberselo, vamos. Vale. Pues tenemos uno menos que no bebe que... No, que no lo peguen. Yo no tengo escrupulos. César, yo soy una persona sin escrupulos. Venga. ¿Quieres empezar tú? Que ya que lo has hecho... ¿El primero o el último? Vas a empezar tú, yo creo, como... Estás como los curas, de verdad, el colegio. El vaso y el oído. Ya que has sido la persona que me ha invitado al plató. César, ya, ya. César, ya. Estás quedando en éxtasis. Estás quedando pegado. Los oxidantes, el frescor, el equilibrio de dulce, ácido, ligeramente amargos. Está divino. Y un puntito de picante, ligero picante de... Espérate que no nos cae aquí un alma. ¡Vétete por ahí! Yo no abusaría mucho, si sobra, no os preocupéis. El jengibre, ¿no? A ver, es un sabor eminentemente fresco, eminentemente amable, es suave, no te refleja para nada. Tampoco el jengibre con el sabor, tan fuerte que tiene, en ocasiones, prácticamente está como adormecido dentro de toda esta... ¿Quieres más pajita? ¿Composición? Toma, si queréis. Porque muchas veces... Bueno, lo compartimos mucho. Me encanta el jengibre, ¿no? Mira que está más bonita, por favor, que la saquen, que la saquen la estampa. Mira, espera, espera, aguántala ahí. ¡Cámara! Y vamos... Bueno, ahora luego hacemos otra. Si quieres tener ese frescor literalmente picante, utilizas en trocitos sin mucho... Sin abusar mucho, ¿no? Y nada más. Eso es un poco... Una pequeña parte, una ligera pincelada de mi coctelería, lo que es principalmente para entender como concepto cóctel, como experiencia, puedes utilizar las cañitas cortas porque... Es muy apensivo, César. Es otro detalle importante. Un cóctel, si se sirve sin cañita, es por algo. Y si se sirve con una cañita corta, también es por algo. Para que la parte organoléptica, todo lo que es el sabor, es que componen 75-80% en la parte olfativa. De eso hemos hablado ya el otro día juntos, ¿no? Si tapamos la nariz, no notaríamos ni la mitad de las cosas. Entonces, mejor acercarse y a la hora de beber tenemos ese... Ese conjunto. Nada, nos podemos ir ya de vacaciones, ¿no, César? Menos azúcar, menos sal, en gastronomía deberíamos siempre... Y aparte, lo que he notado es que... Claro, la similitud que tiene con el mojito da hasta el pego de que pueda llevar hasta... ...alcohol, que no lo lleva, pero... Bueno... En Alicante, en muchos bares le llamarían un mojito sin alcohol, pero no lo es. Así que un mojito debe tener el ron, es un trago muy respetable y siempre debe ser unos ingredientes y un concepto, ¿no? Es un... Como he dicho antes. Es un... Exacto. Antes de irnos, tengo que... invitaros a vosotros y a todo el público que lo desee que hoy, viernes día 1, el 8, el 15 y el 22, a partir de las 9 de la noche, se celebra la nueva edición de las veladas musicales en la Casa de la Música, en las cigarreras. Y hay una exposición conmemorando los 20 años de celebración de estas veladas musicales que como siempre un año más y desde aquí le mandamos un beso muy grande está nuestra queridísima Maribel Berna. Esta noche y menos el 29, oiga, el resto de viernes de este mes de agosto en las cigarreras, exactamente en la Casa de la Música. ¿Os la habéis pasado bien? Sí. Muy bien. Como siempre, pero hoy con un toque especial. A mí hasta me da pena irme hoy. Vas a terminar mejor, así que... disfrutar del verano y volvemos en septiembre. Maestro, muchas gracias. A ti. Un placer siempre. Señoras, señores, va por ustedes, como decía aquel y... Que no me he despedido de la gente. Va por ustedes. Feliz verano, aunque nosotros el lunes, la semana que viene, tenemos más citas especiales, diferentes, pero siempre aquí en el despertador de 12 Televisión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.